Derecha para Amoroso, Amoroso toca la pelota, se viene el conjunto de Eldestronget, salida por zona medular, la defensa tiene el balón, este es Caire, ya te contesto el mensaje interno Matzi, pelota por zona del medio, por izquierda juega el balón bien López, abre la cancha, no llegaba el balón que le pertenece a el conjunto de San José, querido Matzi, arranca el partido, expectativa a la Ballen, lo tenemos de un lado y después tenemos al equipo de San José en la búsqueda por supuesto de poder hacer historia en este partido del día de hoy, bueno, va a ser una parada dificilísima, llevamos un minutito nada más de encuentro y es la búsqueda de que estos dos equipos puedan llegar a una instancia más lejana Ahí te respondo, querido Matzi, y bueno, porque antes de seguir no repasamos nuevamente qué te parece los resultados, perdón, las alineaciones de ambos equipos, así ya tenemos todo bien preparado porque la gente se va renovando y queremos que todo el público que vaya estando al otro lado sepa las formaciones, así que qué te parece, repasemos rápido las formaciones mientras yo te termino de complementar una información Bueno, vamos a repasar un poco las formaciones, tanto de uno como otro, sí, la formación del conjunto de Stronger, sí, Guillermo Vizcarra con la número 13 estará en el arco la número 4 para Marc en Nomba, con la número 6 Álvaro Quiroga, la 7 para Joel Amoroso Luciano Urcino con la número 8, Brian Angulo, una de las máximas figuras que tiene con la número 9 Maxi Taire tendrá la número 15, Leo López con la 17, Gabriel Sotomayor con la 26 Ronald Bustos estará vistiendo la número 31, Daniel Lino con la número 35 Los 11 de Pablo Lavallén, mi querido amigo Exactamente, el partido sigue 0x0, saludos a todos de los que están del otro lado, gracias por estar ahí y bueno, por supuesto, díganos del otro lado, díganos de qué parte nos siguen y quién va a ganar en esta jornada y vamos a meterle a los likes, vamos a meterle a las suscripciones que queremos llegar queremos llegar a los 100 likes en este partido, depende por supuesto de su ayuda de la mano que nos puedan dar ustedes del otro lado que es completamente gratis y a nosotros siempre nos viene bien su aporte, su ayuda y obviamente que nos viene muy pero muy bien que ustedes sigan del otro lado ahí metidos en la pantalla de Rey Deportivo que es la mejor de toda Sudamérica y que les lleva la pasión de todos los puntos cardinales de este planeta aquí la propuesta hoy está siendo de Strongets contra el conjunto del San José de Oruro el Guaberral San José Gualberto, San José Pelota que tiene el equipo del Strongets recupera el balón que lo va a sacar del lateral Lino, Lino Justinha lo va a sacar del lateral para el conjunto de La Paz, para el equipo Paseño, va a tener la pelota en salida el conjunto Paseño, sale del fondo, el que cabeceaba era López, el que quería y recuperaba en el conjunto del San José, Melgar la pelota, abre para Vargas izquierda para que se venga Sobrero, Sobrero que busca, Sobrero que quiere mandar al centro Sobrero que lo manda, muy pasado el centro, ya estamos bien Machi ahora Perfecto, maravilloso Bárbaro, ya estamos 10 de 10 entonces, tenemos ya 5 minutitos y estamos aquí en lo que es los cuartos de final de la Liga de Bolivia ¿Quién será semifinalista? ¿Quién pasará de ronda? Te comando una misión Machi, que es cuando puedas que me digas cómo están los otros cuartos de final, si los tenés por ahí hay algo que creo que todo el mundo sabrá y es que Bolivia no se caracteriza por ser un país dentro del fútbol, es muy organizado que digamos construyó un triunfo poder conseguir todo lo necesario para poder llevar adelante este partido así que agradeceríamos y yo creo que también los bolivianos lo saben, saben que su liga tiene muchos problemas como todas las de Latinoamérica pero ellos la padecen de manera mucho más presente por eso agradeceríamos este esfuerzo con un like con una suscripción que siempre viene bien y por supuesto también con ese comentario mandando saludos, diciendo donde nos siguen y compartiendo la transmisión que no saben lo que nos ayudan Pelota de Amoroso abre, a derecha se viene el gangulo Le cobra FAU, el árbitro del día de hoy habrá tiro libre en salida que le pertenecerá al San José sale del fondo el equipo de Oruro que sabe que hoy se para frente a este conjunto del Strongest ante una posibilidad histórica histórica porque puede dejar afuera al gran candidato junto al, por supuesto, a su clásico rival que es ni más ni menos que el mismísimo Bolívar Pelota que sostiene el conjunto local mitad de cancha para que venga Urusino Urusino que devuelve para la zona de Amoroso Amoroso que pide una pivoteada Angulo no llegaba Balón que le queda nuevamente a Amoroso la despeja la gente del San José Balón que recibe y despeja el futbolista me refiero a Caira el ex jugador de Colón el Sandoz Pese viene Amoroso que es borda por derecha que bien que la hizo centro de Amoroso el pase al medio que pega Sangulo por encima del travesaño se va, sale del fondo San José excelente combinación porque Amoroso fue transitando la banda derecha solo se la dio a Angulo una gran performance para el número 8 que la tiró por arriba pero funciona como estrategia pura atacando por las bandas y lastimando en estos primeros minutos este equipo de Paro de Lavallén está muy bien posicionado y lo deja al descubierto las falencias que tiene San José por ahora es mucho más The Strangers frente a San José exactamente se va a venir en mitad de cancha el San José abre por derecha balón que lo tiene Rodríguez Rodríguez que busca el desborde se viene Rodríguez Rodríguez que encara para adentro pase para Torres Torres que se vuelve a cerrar pase para que se apoye con Rodríguez y este es Cuellar por la zona izquierda se encuentra Borda Borda que va Borda que busca Borda que tiene el balón por el medio del balón que lo recibe por la zona izquierda que se viene ahora es Gómez Gómez que se encierra nuevamente balón para Melgar Melgar que quiere avanzar se viene Melgar Kevin que se mandó el pase para Gómez pelota acá agarra Vizcarra sin problemas balón que le queda a la gente de el del conjunto paseño sale del fondo el equipo de el San José tenemos al árbitro Matzi mirá la que te tiro tenemos al árbitro que hoy será Carlos García Carlos García tengo toda la terna vetral también asistente uno será Edward Saavedra el número dos será William Medina el cuarto será José Quintanilla perdón el delegado será Roger Mejía el asesor del bar estará Juan Melio García así que tenemos también la terna arbitral del día de hoy pelota que le pertenece al conjunto de el Dead Strong se viene el equipo paseño pase amoroso largo lo mató a su compañero la pelota le pertenece al conjunto de Oruro le pertenece al conjunto de el San José que saiba este partido difícil partido difícil partido frente al Strong balón que lo tiene por zona izquierda que se viene ahora es Borda Díaz Borda pelota por zona modular para que encuentre cuellar el balón pelota que sale a la zona donde se encuentra la gestación de el San José pelota larga me encantó para que se venga Vargas Vargas que se viene bien por Vizcarra uno de los arqueros de la selección de Bolivia garra la pelota y la deja de bowling pelota para que tenga el balón en conjunto paseño salía por la izquierda por parte de Torrelio saludo para Demar que dice vamos San José que tiene que ganar por tres goles para pasar difícil si gana San José me rapo y dice que pena que Sanguinetti no pudo jugar por lesión exactamente no está por lesión el jugador Sanguinetti el día de hoy los invitamos muchachos a que dejen su botón de me gusta no se olviden del me gusta muy importante queremos llegar a los 100 somos más de 200 personas podemos llegar tranquilamente a los 100 así que a meterle si sos de San José poné tú me gustas poné vamos San José si sos de Strongets poné tú me gustas y poné vamos de Strongets o el apodo de los equipos por supuesto o lo que quieran díganos también donde nos siguen de qué parte de Bolleasi de Paz de Oruro de Sucre del Alto de Cochabamba de Santa Cruz de donde sea que nos sigan pónganos que nosotros los leemos ya tenemos 10 minutos de partido la cosa muy igualada haciendo un buen partido está el equipo de San José lateral que saca a la gente del equipo visitante balón de Loza Loza que toca para Rodríguez la B azulada toca para atrás el balón Torres va hacia el medio balón que le llega a Melgar Melgar que destruye para Loza Loza que se viene por derecha Loza que se encierra para atrás balón hacia el medio buena entrega para Melgar me encanta el número 10 es el toque para Loza nuevamente el centro y sí el centro y sí el centro y sí el centro bien por Justiniano que revienta de tacos Justiniano la sacó me va a parecer muchos chistes ese nombre pero también para Melgar que se va por encima se desparrama Descarra y me parece que se va al saque de meta el tiro de Melgar fue buenísimo el capitán de San José Casimoja salida para el conjunto del Tigre excelente opción de Melgar que lo encontraron recibió el pase de su compañero y le pegó de primera jugó con la altura y el efecto me daba la sensación que la tocaba me daba la sensación que la tocaba pero finalmente por eso reclamaba a Kórner y el árbitro convencido que saque de meta exactamente exactamente la pelota la tiene Strongest salida impalso ya que ya que el conjunto del Melgar casi digo por el jugador me hace acordar también a otro equipo pero es peruano el equipo de San José comete una falta en salida lo bajan a Soto Mayor le duele al 26 pelota que le corresponde al equipo paseño terrible patada era para amarilla por ahí quizás para una tarjetita yo creo que estaba bien pero está muy sentido Soto Mayor le quedó bastante le pegó bastante y quedó bastante dolorido a los 11 minutos está caído lo van a asistir a Soto Mayor a ver si puede seguir en un día histórico para el Rey Deportivo ayer tuvimos una transmisión fantástica de Barcelona y PSG bueno el capitán del barco me superó el récord el récord lo ostenta los hermanos Camargo con el partido entre Real Madrid y el City casi 290.000 visualizaciones así que el récord de Champions lo tienen los jefes obviamente así que los felicitamos obviamente pero estamos en el segundo lugar de transmisiones en récord de Champions con el partido de ayer de Barcelona PSG pero igualmente fue un día agotador realmente agotador pasó el Real Madrid a semifinales y lo espera el Bayern Múnich que va a estar jugando también en esa estancia dado que ganó su encuentro frente a Arsenal por 1 a 0 yo al ser de hincha del Dortmund estoy ilusionado vamos el Dortmund se puede dar se puede dar de carambol ¿cuántos años tenía cuando ganó en el 97? me faltaban dos años para nacer ah mire usted yo tenía 17 años porque yo vi esa final el 2 a 1 en Múnich perdón el 3 a 1 en Múnich y eso que jugaba Del Piero Juventus jugó la final y defendía el título habiéndolo logrado en el 96 la final ante Ajax que había ganado la edición 95 es decir que se pasaban la aposta de campeones así que fue una gran final después la perdida en 2013 en Wembley y curiosamente el Bayern Múnich y el Dortmund van por polos opuestos y pueden reencontrarse en Wembley como sucedió hace 11 años bueno ya estaremos con Nico atendiendo la transmisión obviamente en este partido que lo tiene a The Stranger con San José y que por ahora están igualando 6 a 0 en 13 minutos del primer tiempo donde el conjunto de San José va retomando el balón y va teniendo obviamente las zancadas perfectas para poder estar en sintonía en el partido la va tomando en este momento el arquero Vizcarra volvemos con Nico Nico ahí está todo tuyo ahí estamos me había desconectado sin darme cuenta mil disculpas sin querer había salido de la reunión pero acá estamos nuevamente para lo que es el partido saludos a la más de 200 personas que están del otro lado gracias por estar ahí saludos para María para Carlos para Víctor ese aguante que ve San José y Valtier dice Vía y claro así como ellos que dejcan su comentario y nos dicen nos refleja qué equipo son y quién va a ganar en el día de hoy queremos leerlos queremos que nos digan quién gana el día de hoy por el momento 14 minutos partido bueno de San José por el momento que lo exige a Vizcarra que exige al arquero el disparo que ahí veíamos por parte de Gómez que se iba se iba cerrando en el primer palo del arquero de la selección y que casi lo complica hay córner que le pertenece al equipo de Oruro buena oportunidad para el gemelo de San José para el otro San José para este es para Villarruel se va a venir el centro cerradito el centro que se va a venir me gusta esta oportunidad para Villarruel a ver si se viene el primero y pone patas para arriba la eliminatoria estamos de eliminatorias en eliminatorias no hay descanso Maxi ya la cabeza duele y pesa de tanta definición que estamos teniendo la última semana se viene el centro muy pasado pero el cabezazo que llega bien por la defensa bien por la nouma que despeja balón que se va al lateral le pertenece al conjunto de Oruro lateral para el conjunto de la ciudad de Oruro balón que le pertenece a la ciudad más alta después de Potosí en todo Bolivia teniendo en cuenta las ciudades altas Oruro es la segunda y La Paz es la tercera en realidad es la cuarta porque el alto que pertenece al área metropolitana de La Paz está en el top 3 pero Oruro ciudad muy alta y por eso está bien aclimatado para jugar aquí en la rueda de San José penota que se va al lateral nuevamente le pertenece al conjunto de Oruro al conjunto de San José al Villa al Villarruel lateral que le pertenece al jugador número 7 a Torres lateral que lo saca rápido para Loza Loza que juega al medio buen palón para que lo reciba Barca Barca se da la vuelta toca para atrás nuevamente Rodríguez Rodríguez que se va a enfilar para la sur le pega Rodríguez claro Maxi el tema de la altura provoca que cualquiera le quiera pegar a cualquier lado y la pelota vaya hecha una bala pasó por encima del travesalio pero buen intento del conjunto visitante es el segundo remate que tiene Oruro un remate de Rodríguez y jugó el efecto con la altura finalmente fue Torres el que le pegó pero bueno fue buena la intención creo que más de uno va a intentar desde ese lado de Strongest Red tranquilo obviamente tiene su resultado a favor en la billetera bien ordenado los billetitos y obviamente el más un poco ansioso no te digo desprolijo porque no vemos cuestiones de desprolijas en su juego pero está más ansioso por ya marcar el primero y poner la serie en jaque por ahora todo tranquilo para el conjunto de Strongest el equipo de Lavallén que se le está tomando con una soda igual y el otro técnico también es argentino estamos hablando de Rolando Carlen otro técnico argentino así que estamos entre bros acá al día de hoy llevándole a todo el pueblo boliviano este partido pero arropados porque los dos equipos son dirigidos por compatriotas nuestros pelota por derecha el centro que es de Loza llega para la zona medular por Vargas que cortaba bien era jugador Caire hasta ahora todo del San José quiere llevarse puesto el partido pero buena pelota que recupera Angulo y se viene por derecha Moroso este me gusta se viene a Moroso por derecha se viene el 7 el 7 que busca a Moroso se va al córner se va al córner la pelota se va al córner y balón y claro la altura le da fuerza a todos los tiros la falta de costumbre Maxi de que estos tiros no se vean tanto en la Argentina por el tema de la altura terrible balazo sacó a Moroso y la sacó muy bien del arco Banegas hay córner para Strongest tremendo a Moroso con una mano y así va a ser todo el partido porque van a abusar de esa condición con la altura a su favor o sea los dos están en 50 y 50 sabemos que Oruro obviamente y La Paz tienen altura un poquito menos que el otro pero es un partido que va a marcar rigidez extraordinaria en ofensivas con mucho abuso de la pelota en media distancia así que muy lindo encuentro está bueno igual eso le da le da como cosita a los goles espectaculares se va a venir el tiro de esquina por parte del conjunto paseño un gol y creo que esto se define se viene el centro pasado bien por la defensa despeja cuellar balón que le cae nuevamente al pie a López López que tiene la pelota la pelea contra su rival me refiero a Borda lateral que le pertenece al conjunto paseño el equipo de la capital lateral que le pertenece a los muchachos de Lavallén que lo mira Lavallén habla bastante se va a venir el lateral de Torrello Torrello que busca un compañero largo el balón para Moroso que ganaba bien en la Borda pero el balón se va al córner nuevo tiro de esquina para el equipo del León Ortiz que ahí está habla y charla con sus compañeros lo charla con todo el mundo el partido balón que se va a venir al tiro de esquina el balón nuevamente le va a pertenecer al conjunto de Eldestrong se va a hacer cargo López se viene el 17 buena oportunidad para meter el 1 a 0 el centro Leo López va a levantar un brazo levanta su brazo derecho el centro de López punto del penal cabezazo gol 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 del Strong apareció Torrello si no lo vi mal apareció el 31 y el equipo capitalino el conjunto paseño el Tigre gana ya en apenas 20 minutos le empieza a dar golpe a la serie en Ouba lo hizo el nacionalizado boliviano pero nacido en África en Camerún cabeció bárbaro lindo testazo dándose la vuelta girando el cuello se la puso al arquero Banegas y Gómez que no pudo llegar a cortar atacando el primer palo 1 a 0 de Strong trasero global ¿qué pasa con los centros con rosca hacia afuera hacia el punto penal mi querido Nico? son garantía de gol y acá pasa la ley que siempre se aprueba centro con rosca hacia afuera hacia el punto penal y de pica al suelo favoreciendo con altura como compañía jugador número 12 en Ouba el africano conectando con el número 4 en sus espaldas el primer gol para el más fuerte pero el amor es más fuerte así decía Tango Feroz ¿no? y bueno así le pone mucho amor a The Strongest esta victoria que ya lo rubrica como semifinalista porque para levantar esto me parece hacer medio complicado y su rival va a ser universitario de Vinto y esto recién empieza que en el global le ganó 4-1 a Nacional Potosí y en el partido de hoy venció 3-1 el conjunto que tiene el escudo de River exactamente exactamente el lindo escudo del Nacional más que el escudo de los 90 vos que sos de los 90 Matzi un escudo más noventoso el de Nacional de Potosí es un escudo más noventoso ¿sí Matzi? es un escudo más noventoso es verdad tiene más esa connotación más noventosa totalmente ese escudo de River del 97 que para algunos es un espanto y para otros es hermoso pelota larga para mí es hermoso y realmente como hincha de River es hermoso pelota y aparte por todo lo que ganó pelota de Amoroso la pierde la gente de Stronger pero recupera bien en mitad de cancha el balón lo tiene Quiroga se viene Quiroga por zona medular abre hacia la izquierda el balón que lo tiene Justiñano Justiñano con la pelota se para en la zona de la izquierda y toca para atrás para el medio gana de Stronger es 1-0 comentame como viste el gol del Tigre que ya gana 1-0 pelota de Nouba gol del Africano en Nouba pelota por izquierda para Justiñano balón por el medio gana Hernando Siles hacia atrás el balón para que le pertenezca nuevamente a Caire Caire balón largo hacia la izquierda que no llega a Justiñano lo mató el pase balón que le pertenece a San José ahora es cuando tiene que relajarse de Stronger tocar la pelota tener el balón tranquilo querido compañero porque 3 goles ya es difícil de remontar si la verdad que si por eso te digo que para mi este está ya liquidado esto esto ya en 20 minutos muy tempranamente marcó de cabeza en Nouba por eso San José le va a costar mucho tener que revertir una situación ya en la ida perdidos a cero y el más fuerte se pone más fuerte que nunca hace valer a lo que es el nombre y monopoliza la pelota a su favor jugando tranquilo haciendo correr el reloj teniendo un orden táctico muy importante el equipo de Pablo Lavallén que pasa un gran presente en Copa Libertadores y quiere afianzar también su camino donde Horizonte aparece Nacional Potosí perdón aparece Universitario que quedó afuera Nacional Potosí ante la serie ganada por un universitario por supuesto que sí pelota que le pertenece a San José la otra está Bolívar y Bulo Bulo San Antonio Bulo Bulo amo ese nombre mi nuevo equipo favorito junto a este Guavinell con Pancho Cruz estamos siendo los socios fundadores del club de fans de San Antonio Bulo Bulo que en la ida le ganó Bolívar y va a tener que jugar mañana en Hernando Siles la vuelta de este torneo de apertura así que mañana estaremos todos con San Antonio Bulo Bulo que lo queremos en Copa Libertadores Exactamente yo igual me desprendo eso porque como el único que supo diferenciar a Gualberto San José de San José de Oruro les tengo que tirar la buena onda a los pibes así que no nos acompañan estos muchachos como el único que supo distinguirlos voy a quedarme con Gualberto yo pero todavía falta mucho o sea los muchachos de Gualberto del otro lado les pido tranquilidad les pido paciencia como diría el Múnico serenidad como diría el Múnico Gallardo porque todavía falta tiempo y hay posibilidades lo que creo que no pasa lo que creo que acá no pesa es el gol de visitante me parece que no pesa el gol de visitante así que un 3 a 1 mandaría todo a zona de penales pelota por izquierda de Justiniano toca el balón para el medio la salida que manda hace la zona medular para que San José recupere el balón bien por parte de Collar toque para la derecha este es Torres Torres que quiere abrir y lo hace bien con Rodríguez pelota de Rodríguez toca para atrás balón del equipo de la B azulada se viene Lulureño pelota al medio que ganaba era Melgar abría la izquierda Bárbaro para que se venga a Gómez y arranca Gómez a ver si deja el tendal no frena porque lo marca de cerca Moroso lo mete un buen amable a Moroso la bota pasa pero Moroso le hizo una pauta previa pelota que le corresponde a la B azulada tiro libre que le pertenece en 24 al San José a ver si era pauta a Moroso sí lo traba pero igual pasó de todas maneras el 23 Gómez pero prefirió frenar pelota larga pelota que rebota en un futbolista del Strong de Fuente Rehulio habrá tiro de esquina el tiro de esquina que acaba de ganar el equipo visitante ojo que puede ser bueno se va a venir el centro un centro como el que mandó por ahí el jugador López es lo que necesita el equipo visitante para poner un a uno para darle un poco de vida a esta serie que gana el equipo paseño el centro que se viene buenísimo el cabezazo la empuja el arquero impresionante Vizcarra impresionante Vizcarra tras la empujada del Ose impresionante Vizcarra Maxi decime cómo hizo para atajar eso el arquero de la selección tiene que ser terrible atajada de Vizcarra exacto Vizcarra que se mantuvo muy bien firme bajo los tres paros aquí en Marroca lo que hubiera significado el empate de San José que juega corto y que no renuncia para estar más arriba buscar al menos el empate y soñar con una remontada claro hace lo que puede a su alcance no paran de correr y largos pelotazos y largos pelotazos también abusa el más fuerte para tratar también sacar provecho a los espacios vacíos que pueda generar San José en un momento donde puede reinar la desesperación exactamente pelota que tiene por su la medular salía el equipo de San José balón largo por derecha Torres que busca Torres que va se viene el conjunto locatario el conjunto locatario que quiere defenderse viene el equipo visitante el que avanza ahora se viene San José para toda para la zona izquierda abrí seguía abriendo seguía abriendo que te comen pelota que lo comen a Vargas pero así todo así todo el balón le pertenece a San José salía rápido por izquierda y que se viene Gómez por ahora quiere llegar al borde y desbordar se viene Gómez mete bicicleta por un lado para el otro lo marca de cerca Torres se encierra para la derecha le pegó Torres bien por el futbolista de Strongest despeje por parte de Mouba salía que le pertenece a Melgar balón por el medio el que tiene la balota ahora es Rodríguez toca para la entrada de Torres Torres que tiene el balón por zona derecha salía por zona más larga el pase filtrado para Losa que no funciona el Otakele va a pertenecer al conjunto paseño el capitán Vizcarra se va a hacer cargo de la salida no no la atajada de Vizcarra todavía todavía quedó que estoy maravillado con la atajada impresionante del arquero del equipo paseño Matzi bárbaro salvó hasta ahora lo que pudo haber arriesgado bastante la eliminatoria digo porque se vuelca el San José no es un equipo que se entrega tremendo y además impresionante firme a quemarropa y a una velocidad extraordinaria los reflejos que tuvo Vizcarra en esa para salvar la pelota fue realmente maravilloso hay que atajar una pelota con y con la altura hay que atajar una pelota así a 3000 metros de altura es que no creo que ningún arquero de los que están que no sean del del altiplano pueda atajar una pelota así me costaría recordó la atajada de Barbero contra un River San José muy un River de Strong es muy parecida a esta pero lo que atajaba Vizcarra es una locura total pelota que tiene el equipo paseño sale Caire el número 15 el argentino cambia a la derecha no llega Moroso el balón que es cortado por parte de la defensa Gómez que quería pero el balón le corresponde ahora al conjunto paseño el balón lo tiene por medular este es el jugador ursino abre por derecha se viene el ataque este que se viene al ataque ahora es Quiroga Quiroga que busca por zona derecha el celotazo cruzado para Moroso pero pone la cabecita bien Cuellar el balón que le pertenece al conjunto paseño se va a hacer cargo Moroso a Moroso que toca nuevamente para Quiroga el centro que se pone Moroso llega hasta la línea al fondo manda al centro Moroso la pelota la despeja Cuellar balón que le corresponde a la gente de el San José que no puede despejar balón que es todo del equipo paseño pelota en zona medular el balón que le corresponde a la gente del equipo local toca por derecha el balón que le corresponde Ursino Ursino que busca la velocidad Moroso y la encuentra se va a ir a Moroso llega al línea al fondo el centro puede ser el centro puede ser el centro y Sotomayor le queda el balón atrás a Quiroga el arquero el arquero el arquero impresionante el arquero Banegas Banegas que no quito ser menos que su colega y pone un atajadón también para decir ojo que también estoy acá el balón atajado impresionante no sé si se desvió porque el balón salió desviado para la izquierda cuando el tiro era para la derecha lo que acaba de atajar Banegas a ver déjamela ver de nuevo no se desvió un defensor Mati se desvió milagrosamente en Cuellar hay córner para este Strongets que buena jugada el pase filtrado el centro de la muerte aparece un remate de la nada y con la espalda salva la pelota el córner otra vez el más fuerte quiere hacerse más todavía y hacer alusión al hombre recuerden los centros con rosca hacia afuera hacia el punto penal son garantía de gol y se viene el centro pasadísimo este la devuelve con la cabeza acaire ojo que la desvían por ahí le ponen la mano al arquero casi se mete casi se mete en el ángulo el partido está haciendo bastante bastante raro en ese tipo de aspectos la pelota se la queda arquero salida que le pertenece al conjunto urureño saludos para Jardín Pereira para todos los que están del otro lado no se olviden de dejar su me gusta muchachos de comentar de compartir por supuesto esta transmisión es un partidazo hasta ahora Mati la pelota por izquierda la tiene el equipo urureño y que se viene Sorre Sorreiro que se manda se mandó llega a línea de fondo el centro que se viene el avalón en el medio bien por parte de Malkaire le que al despeje a Melgar Melgar de Vizcarra impresionante Vizcarra lo que ataca ese muchacho hermano lo que ataca ese muchacho impresionante de Vizcarra la pelota le pertenece al conjunto de San José de Oruro la figura se llama Vizcarra muchachos el centro que se va a venir se va a hacer cargo Rodríguez con la zurra va a mandar al centro el centro que llega el centro de Rodríguez bien por la cabeza de una uva que la despeja pelota que son acá por izquierda el que buscaba era Justiniano la despeja la defensa lateral para de Strong es lo de Vizcarra el día de hoy el partidito del arquero de el de Strong es impresionante nuevamente aquí nuevamente intentando y la izquierda en el ataque y el remate de media distancia del número 19 con mano cambiada Vizcarra la saca al córner insisto y lo habíamos dicho es un partido donde están abusando de la altura con remate de media distancia tanto San José como de Strong están muy firmes en esa condición bueno están acostumbrados obviamente y por eso quizás vemos muchos goles con la potencia de la altura a su favor exactamente la pelota le pertenece al conjunto de Strong el balón lo tiene el equipo Locatario la teniendo que sacar tranquilo para Torrelio Torrelio sale la pelota le pertenece al equipo Paseño Angulo que devuelve para que se venga Sotomayor lo bajaban lo bajaban lo bajaban me parece que había una amarilla en el aire caía era Ursino que caía si no lo llegó a ver mal si Ursino era se queja se queja Carlen que dice no fue Fau no fue Fau pero si fue Fau fue Fau tiro libre que le pertenece al equipo de la capital de la otra capital en realidad porque Bolivia tiene dos así que hay tiro libre que le pertenece al conjunto del Strong se queja Melgar el capitán se quejan todos los muchachos del equipo grureño pero hay tiro libre que le pertenece al Tigre buena ocasión para el conjunto capitalino que terminará esto se puede venir el segundo tanto que empieza a matar la cosa López que tiene un guante en el pie se viene López que tiene un guante en el pie derecho aprovechando la línea del fondo ojo que juega la Opsay San José que no quede colgado de ninguno porque juega la Opsay el equipo grureño el centro López juega tan corto pero otra parada Amoroso que toca por derecha el centro de Amoroso genial el cabezazo que no llega el desvío que se encontra casi en contra el desvío por parte de Cuellar casi se le cuela a Vanegas que no llegaba ni con una escalera la pelota le pertenece a The Stronger nuevo córner para el equipo local centro fenomenal desde la derecha en el ataque de The Stronger esto es lo que hace la altura cuando bote llevar la pelota por delante el pique juega una mala pasada al arquero casi se le cuela en el arco termina siendo córner porque rebotó en la defensa de San José exactamente el centro que se viene viene por el cabezazo despeja a Gómez salida por zona derecha y se viene la contra y puede ser a ver si esta puede ser se viene Losa por zona derecha el pase que no llega se va cerrando a poquito Losa Olindo pase filtrado para encontrarlo a Rodríguez Rodríguez que toca para atrás Olía con Torres el balón es para el capitán la tiene Milgar con la 8 cambia de frente para la entrada del jugador Gómez y se viene Gómez con la 23 avanza Gómez avanza Gómez despacito tiene que regular de a poco y toca para Borda que se rebaló puede ser posible que lo trae Quiroga Quiroga que avanza a ver si puede terminar en algo le pica Angulo hacerle diagonal Angulo pica Angulo no le hizo la diagonal jamás pelota bien cortada por parte de Gómez ojo que se abrió demasiado y la manda lateral Dios santo estas cosas también que tiene el fútbol boliviano la pelota se va lateral lateral en línea de fondo para el conjunto de los Calmazzi no la pudieron resolver bien encontraron un regalo del cielo y fue llevando las zancadas le entregaron mal el pase a Angulo que no le entendió la jugada desde ese ataque gana un lateral a los 33 minutos gana bien el más fuerte porque es el más fuerte porque ha sido inteligente pero también San José no se achica con los remates de media distancia que logró por lo menos se lleva un premio de que puede generar simpatía en el partido y hasta empatizar con un empate la pelota la tenía Melgar porque se la marfaban de los muchachos de el Destrong recupera el Noca pelota larga salida que le corresponde al más fuerte lateral que le corresponde ahora a el San José debido al despeje para cualquier lado amoroso pelota para el equipo del señor Rolando Carlen para el argentino Sobrero que mira el partido tranquilo pelota por zona medula el balón lo tiene en la mitad de cancha Melgar valía el balón para que se venga Rodríguez Rodríguez para la zona derecha para Torres Torres con el balón le vuelve con el futbolista Loza Loza que engancha para adentro se viene Loza Loza que es muy bien enganchando pelota medular para encontrarlo a Gómez salida de Gómez la pierde Gómez se viene la contra arranca la contra para el conjunto el conjunto paseño balón por zona izquierda Moroso que ayer a meter una mague se barre bien Borda y le hace una falta Moroso súper torpe la falta del número 7 y acá y acá en Hernando Cires cualquier tiro libre a una distancia más o menos considerable puede ser peligro tiro libre que le pertenece al equipo visitante bueno amoroso en una relación de amor y odio acá le fue pegando hasta mano poder consigue un tiro libre de San José que lo hace rápido lo juega rápido el base filtrado por parte de Melgar el centro lo mató con el pase lo mató al futbolista Melgar que se tuvo que tirar a barrer el pase de Sobrero para Melgar y que no llegaba a la salida le pertenece a Vizcarra muchachos no se olviden de dejar su comentario de que parte nos están siguiendo del mundo que parte de Bolivia de que parte nos siguen por fuera de Bolivia son de Strongest son de San José bueno díganos en los comentarios y nosotros lo estamos leyendo ahí del otro lado y no se olviden de dejar su me gusta que es completamente gratis por supuesto también que aportaría bastante que compartan esta transmisión para que toda la gente que nos está siguiendo del otro lado le pueda llegar a mucha más gente del otro lado mejor dicho pelota de el San José que recupera saludo para Blag que nos sigue desde New York City saludo enorme para Blag que nos sigue desde la Gran Manzana pelota para el medio el balón que le corresponde a la gente de Strongest salida por el medio de López López que hasta ahora para mí es la gran figura del primer tiempo balón por zona izquierda el que tiene la pelota de Justiñano toca Justiñano se viene Justiñano pelota por la zona izquierda hasta ahora se juega por derecha pero busca por izquierda el conjunto de Strongest ahora balón en zona medular que tiene Quiroga juega para el jugador Caire se viene Caire el argentino que avanza Caire de manera tímida se mueve este Justiñano toca para Caire sale el ex jugador de Colón hacia atrás la pelota para Quiroga el balón que lo sostiene el arquero se llama Vizcarra Vizcarra que no se complica toca para el Mouba enouba con la pelota la tiene el africano toca pase filtrado me encantó para encontrarlo al juguista Jugursino pero no podía repartir porque cortaba bien Gómez y se empieza a mandar Gómez pase un poquito largo y es pasado para Mergar que se barre cuando nadie lo marca no sé por qué pero bueno tocó y funcionó pelota de Borda que se viene ahora el Sobrero Sobrero que tiene el balón se viene Sobrero pelota que larga pero Mergar que no llegaba y el balón que lo registra bien Rodríguez toque para Borda el centro de Borda despeja no va y hay córner 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 que le pertenece al equipo visitante una locura Borda porque tira al centro la tienen que sacar directamente al córner ataca bien filtrando por los centros hacia la izquierda hacia la izquierda del ataque de San José en esta ocasión tendrá un córner a los 36 minutos se va a venir el tiro de esquina buena oportunidad para el equipo de San José el centro cortito manda para abajo y que se la empuja y que se adentro la empujó muy bien Melgar y casi adentro era Vargas el que definía era el 18 que la empujaba y en una jugada completamente preparada tras un centro bárbaro de Borda por bajo y al primer palo se anticipó a todos Vargas y el balón al borde del primer palo del arquero casi moja el equipo visitante Matzi estuvo cerca Vizcarra no llegaba ni tomando su Uber cerquita al borde del empate esa cosa ella lo merece diría yo y tenía que pagar por lo menos un adicional si se quedaba estático y no se subía al auto directamente acá el centro sorpresivo no llegaba era gol de San José sorprendió en esta con el córner el conjunto de Oruro exactamente pelota por derecha se viene Urcino Urcino que avanza Urcino que deja el Dendal empieza a amagar Urcino lo bajaban pero es tiempo pelota que le corresponde a Sobrero se viene Sobrero Sobrero que avanza mandate si te gusta Sobrero que atiene el pelota pero un pase se metró para Vargas se pase a medio para que entre el mercado toque para atrás este que se tiene el balón a veces el capitán a veces por la derecha para Losa se viene Losa al centro y me gusta el centro y me gusta bueno prefiere para atrás para Melgar retrocede el equipo de San José balón para Rodríguez pase filtrado me encantó para Vargas y te gusta pégale Vargas golazo 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 de San José de Gualberto Villarruel San José Oruro con el uno por uno el gol lo hizo Losa perfecta definición de Losa 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 la maravillosa diría Sandro malísimo gol de San José golazo del equipo visitante uno por uno y todavía hay partido Maxi todavía eliminatoria vive todavía el equipo visitante bueno Losa construye un mural y se puso firme le puso los cimientos bastante válidos no le puso la marca patito y además le favoreció el pique se lo comió el arquero directamente pero no tiene tanto la culpa el campo de juego desproporcional para los dos el que saca provecho Losa con un remate tremendo empata el partido uno a uno y está a dos goles de forzar un alargue tremendo así que es muy muy pero muy importante este gol para revitalizar las acciones de un San José a los 38 minutos del primer tiempo y si lo gana lo gana el conjunto lo gana el conjunto todavía de Strongets uno por uno está el partido gana el global 3 a 1 eso quise decir pero el San José vive no está muerto quien pelea y pelea ahí San José pelea y ha demostrado que su equipo batallador que se queda afuera o no hoy ha demostrado respeto hoy ha demostrado que hay que tener respeto a Gualberto la pelota para atrás que haga que sostenga Balón Gómez Gómez para la zona izquierda que se tiene ahora es Borda pelota que se pelea la discute Melgar y él se chocan entre ellos muchachos lateral que le pertenece a Strong que juegan rápido se viene Angulo Angulo por zona derecha Angulo que aguanta la pelota Angulo que quiere tocar Balón que rebota salida por parte de Borda Borda que toca para atrás pelea Angulo la despeja Melgar toque para el medio este es amoroso abre ese amigo mal amoroso muchos errores esos últimos minutos pelota que tiene Borda abre con Sobrero cambia la que se viene por otro lado Losa cambia la que está Losa cambia para el lado Rodríguez ahí viene Rodríguez balón hacia atrás nuevamente la pelota la recibe la tiene consigo es jugador Cuellar toca para Rodríguez pelota de larga derecha para que se venga Torres Torres que avanza avanza Torres pase lindo entre él y también Rodríguez se viene Losa Losa que quiere empieza a encarar Losa con la sura toca para atrás toca para Rodríguez Rodríguez que se hace con la pelota espera en el área Vargas pelota de Cuellar pelota para Melgar rápido juega el equipo Urureño sabe que es un momento balón de Gómez toque para Melgar abre con Gómez lo hace medio bolilla tocó para Gómez que empieza a buscar el pie a pie se viene Gómez y si te gusta intentalo pelota para Sobrero Sobrero quien quiere meterse para la derecha abre la pelota abre para la zona de Vargas Vargas que pivotea buena jugada colectiva que le quiere pegar a la vida para el larga lo que rebota toca para Cuellar hay que pegarle no queda otra hay que pegar y abusar de la condición y está lindo para pegarle ataca San José se viene San José por derecha avanza Losa Losa se encierra para la zurda la pelota nuevamente la tiene el 20 el balón para la zona de Melgar el balón pivoteado para que se venga Rodríguez y Rodríguez para que entre el jugador Melgar balón que no pudieron combinar entre el 8 y el 15 pase filtrado no tiene Sobrero si te gusta pegarle Sobrero le pegó mal que el rebote puede ser el arquero el arquero Vizcarra impresionante el arquero Vizcarra que bocha que atajó el upside igual de Vargas pero que pelota que sacó Vizcarra haciéndola de Dios levantándose brazo derecho que tanta alegría le dio a la gente de Strongest a ver si era upside si era upside era upside lo hubiera advertido el bar de todas maneras si era gol pero la atajada de Vizcarra queda de todas maneras presente a Tajadón bárbaro del arquero hizo una de jamba abrió las piernas y cruzó las manos de una manera increíble tremenda hizo una del Dibu Martínez ante Colomani tremendo como queda la imagen del Dibu después de la atajada de Colomani muchos arqueros optan también por recurrir a la misma opción para hacer atajadas de mano a mano muy espectaculares en estirar el cuerpo para sacar ventaja y poder abrir totalmente la zona de como se podría desllamar la zona más ancha del cuerpo del arquero que si estirás el cuerpo encontrás mayor volumen de cuerpo en cambio si te quedas más corto más lugar para poder meter la pelota muy bien por el arquero aparte cuando uno por ahí estira todo el cuerpo busca romperle el arco al rival y nadie piensa pasar entre medio de los brazos la pelota porque aparte es muy difícil creo que nadie se le cruza por la cabeza hacer otra tarde no es un día tan difícil así que busca que pase por encima de los hombros pero claro está muy bien parado el arquero del día de hoy el señor el señor vizcarra del arquero del equipo paseño pelota por el medio Juan San José ya merece el 2 a 1 te lo digo porque está atacando muchísimo pelota por zona de Gómez Gómez que toca para Sobrero no llega Balón que sale hacia atrás para Mouba no la revientes Mouba juega tranquilo no la revientes no la revientes bien medio bolilla tocó para Urcino y encima lo bajaron Urcino Balón que sigue Kevin que rodeó el número 6 se viene el pase de Quiroga me encantó para que se venga amoroso llega a línea de fondo a ver si lo manda o desborda toque para el medio le pega Quiroga pegale si te gusta Quiroga manda el pase pero ya era mucho ya era muy compleja la jugada era para pegarle de una pelota que le corresponde al equipo de Urubro se viene por zona izquierda Sobrero Sobrero que se manda busca el pase filtrado prefieren cerrarse para el medio Sobrero que se manda Sobrero que abre la cancha muy bien Sobrero pelota para Rodríguez llega bien Llorosa se viene la figura del conjunto de San José en el primer tiempo se viene Llorosa engancha para Suda Pegale Gusto lo marcó Quiroga balón que sale disparado para el medio balón de Melgar salida que le pertenece al conjunto de Urubro abre para la izquierda balón de Sobrero si te gusta con la zurda dale con la zurda la mandó por encima del travesaño queriendo son los partidos de Bolivia le pegan de todos lados pelota que se va por zona final balón que le pertenece al equipo al equipo de Strongets y Sobrero no le sobró espacios y por eso le pegó al arco y realmente te digo este fue un buen intento nos estamos acercando al final del primer tiempo acá la jugada de Amoroso que dejó pagando al jugador de San José lo dejó como colectivo lleno lo dejó tirado ahí y casi casi podía haber marcado el segundo gol exactamente pelota que le corresponde al conjunto de el señor Lavallén recupera a los muchachos de Rolando Carlen balón que le favorece por zona derecha al equipo de San José se viene el Osa el Osa que aguanta juega con Rodríguez se viene el número 7 que quiere ahora es Melgar que la pisa va viene el conjunto de San José salía por zona derecha que se viene el Osa muy zurdo pero propone el pie a pie pasa de largo Caire el centro que viene rota en una cabeza queda el rebote para Rodríguez toca para atrás para Melgar y si te gusta pegarle abre para el medio no abre todavía si prefiere ahora para la zona donde se encuentra el 23 Gómez Gómez que deja un pique más cuánto tiempo más creo que va a haber querido Maxi me parece que dos más aproximadamente dos minutos más me parece ya vamos a ver cuánto señala el cuarto de árbitro pero seguramente dos o tres minutitos más exactamente pelota que le pertenece al equipo de La Paz se va a hacer con el balón tenemos más de 290 personas gracias por estar ahí no se olviden de dejar de like muchachos queremos llegar a los 100 100 likes gracias a todos los que están del otro lado les pedimos encarecidamente que dejen el botón de like que se suscriban al canal de Rey Deportivo que es completamente gratis y por supuesto activar la campanita activar todo para que sepan cuando esta transmisora está llevándoles cada partida pelota por el medio que ganaba era futbolista número 17 López pelota por zona izquierda se viene Justiñano que deja el tendal avanza Justiñano me encantó el centro que se fue en el pase filtrado bien pelota que recupera a la gente de San José pelota que la pasan al medio balón de Vargas Vargas que no podía pivotear pero le cae perfecta la pelota a Torrelio Torrelio que quería avanzar cortaba bien la gente del equipo visitante Rodríguez para que se encuentre con Melgar pelota de Melgar salía con la gente del equipo del Strongets que recuperaba pero el balón se le ha rebotado y nuevamente le queda pelota de Torres pelota del conjunto de Oruro abre para Losa Losa con la pelota toca para el medio se viene el equipo visitante Tren Gómez pase filtrado de Melgar que buscaba a Vargas peloteo bien se viene Losa lo bajaban justo a Vargas así que tiro libre tiro libre en tres cuartos para el equipo los estadios candidatos a la final de la sudamericana en Asunción tengo cuatro estadios cuatro estadios ¿quiere que lo diga ahora o lo digo más tarde? ahora defensores del Chaco la nueva olla allí se jugó la final entre Colón y independiente este no de Colón y independiente del Valle el estadio del Club Olimpia y el estadio del Club Libertad junto con los de Libertadores la Comebol se comprometió y esto es dato porque me lo confirmaron a ayudar ediliciamente a estos estadios para que pasen la expansión final y ahí va decidida la Comebol cuáles serán los estadios finales de Libertadores y de Sudamericana exactamente se va a venir el tiro libre le pega de ahí el arquero Vizcarra acostumbrado a los piques de la pelota no están acostumbrados porque se comió el primer gol de esa manera pero agarra la pelota en esta balón que le pertenece al arquero de la selección tenemos dos minutos más muchachos como les dijimos el partido que se está por ir se está por terminar saludo para Milton para Bla para Harvin para María para todos los que están del otro lado balón que le pertenece al conjunto de Strongest pero no va más el partido que termina muchachos y muchachas se termina la primera etapa querido Maxi ha concluido el primer tiempo empatan 1 a 1 de Strongest San José pero el global se lo lleva el equipo de La Paz ya que ganó la ida 2 a 0 dejamos a Maxi que analice lo que fue el primer tiempo un resumen de esta primera etapa y por supuesto que nos analiza cómo fue la jornada no solamente la primera edición de Boliviana sino también de todo el fútbol Maxi repartir en total para todos los estadios son 120 millones presupuestarios para todos los estadios en reformas y ponerlos a punto y que sean las sedes elegidas para las finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana vamos a hablar un poco acerca de este primer tiempo porque este primer tiempo obviamente trajo muchas cosas para analizar sobre todo por el tema de que bueno de Stronger con este resultado ya se pone firme directamente en la siguiente en la siguiente ronda se hace bastante fuerte ¿no? los conjuntos bolivianos cuando tienen que superar este tipo de situación que son a favor por eso se mantienen firmes ¿no? en en ser victoriosos es un partido insisto donde el conjunto de Stronger necesitaba marcar un gol para dejar bien tranquilo las emociones y para estar este ya con el pie y medio clasificado para las semifinales donde espera universitario que venció a Nacional Potosí por 3 a 1 en el global fue 4 a 1 y y este empate lo está conduciendo directamente a esa realidad fíjate que hubo muchísimas situaciones de riesgo un fútbol de Stronger que lo tiene volcando hacia la derecha del ataque de Stronger con Amoroso con Uncino lo buscan demasiado angulo para que tenga situaciones de peligro con un Quiroga y López también intentando por la otra banda abasteciendo a Sotomayor pero también San José generando un poco también de impresión en el ataque con un Loza intratable autor del gol del empate Vargas también de lo suyo Sobrero también habíamos dicho que las herramientas fundamentales que tiene el fútbol boliviano jugando en la altura es el remate de media distancia abusan demasiado de ello para hablar un poco de las estadísticas también forma parte de las intenciones que tuvo tanto uno como otro si uno se pone a analizar un poco esta situación va a encontrar que San José tuvo 12 remates que Estrocio tuvo 6 que de esos 12 remates que tuvo el visitante 4 fueron destinados al arco haciendo figura ¿sí? al arquero Vizcarra en algunas ocasiones y también poniendo una gran performance para dejar bien en claro que en los segundos 45 minutos tienen un poco más de sintonía positiva para este equipo de Stranger que insisto está sacando provecho en el global pero también San José quiere por lo menos dejar bien en claro que está en sintonía del partido solamente le faltan dos goles para tratar de alguna manera de forzar algún tipo de desempate desde ese lado 12 remates al arco que tuvo el conjunto de San José 4 fueron al arco y de 1 de esos 4 terminó siendo el gol de Loza Percy Loza de minuto 39 anotando el gol del empate previamente con el gol de Mar en Ouma los centros con Rosca hacia afuera hacia el punto penal son garantía de gol ese es dilema y mi lema lo ha respetado este africano nacionalizado boliviano que participa también de la selección boliviana y que con un cabezazo de pique al suelo y abusando también la condición de la altura ponía el marcador 1 a 0 era el primer gol del partido abusaba mucho de los remates abusaba mucho de las distancias abusaba mucho también de conexiones firmes este equipo de The Stranger está pasando por un buen momento también en la copa Libertadores de América 169 pases marcó el conjunto local 203 tuvo San José y el porcentaje de precisión de pases tanto para uno como para otro es por arriba del 60% pero el que saca mejor provecho es San José 81% en precisión de pases de traslado de balón contra el 72% de The Stranger marcando un poco también la diferencia entre uno y otro ese es el protagonismo que quiso ceder ¿no? el conjunto de The Stranger para dejar en sintonía favorable en un partido que insisto para San José todavía le falta mucho camino por recorrer aunque llegó al empate y para The Stranger tratar de estar en sintonía de que los minutos corran y que puedan estar bien firmes mañana firmes obviamente para el pasaje hacia la siguiente instancia del fútbol de Bolivia realmente te digo es un partido que insisto deja bien en claro las intenciones de San José que más allá de que esté abajo en el marcador está con mucha firmeza para buscar lo que necesita y está con las ganas propias de bueno de transformarse en ese equipo aguerrido que quiere para dejar como candidato ¿sí? a la siguiente instancia de de esta de este torneo boliviano que lo pone firme tarjetas amarillas para cada uno Stranger lleva uno al igual que el conjunto de San José los tiros de esquina de Stranger tiene cuatro al igual que San José y así por lo menos marcando un poco las estadísticas de este partido en estos primeros 45 minutos fue mucho más ¿sí? en remates al arco el visitante que el local aún así saca provecho de este 4-4-2 sobre el 4-3-3 más ambicioso porque Díaz Bordas y Rodríguez atacan por las bandas y también hacen cosas que invitan un poco a soñar Melgar también hace lo mismo y y tratarán desde ese lado construir y persuadir muchas más situaciones a su favor en unos unos 45 minutos uno insisto está dos goles para tratar de seguir en vida en esta serie los de Carlen tienen grandes variantes en el banco de suplentes con diferentes opciones para poder atacar al igual que Pablo Lavallén que lleva una importante este criadero de jugadores que desde ahí por ejemplo Enrique Tribeiro que juega que jugó en el fútbol argentino podría ser una gran carta goleadora de hecho fue el que marcó el primer gol en la victoria 2-0 que obtuvo este conjunto de The Stranger frente a San José así que no sería descabellado que ingrese para los segundos 45 minutos empata el 1-1 en La Paz San José Gualberto Villarroel San José así como se lo llama frente a The Stranger por ahora el marcador global está 3-1 por ahora el más fuerte le está ganando al más débil en el pasaje hacia las semifinales del fútbol de Bolivia en un instante nada más estaremos con Nico para que bueno también nos marque sus sensaciones acerca de de este partido para estar estar obviamente en sintonía y dejarnos bien en claro obviamente ¿por qué The Stranger es el más fuerte? tiene jugadores con mucho talento es el equipo que está generando mucha sensación en la Copa Libertadores de América bien por eso desde ese lado y bien trabajando ¿no? el grupo que lo tiene junto con Estudiantes de La Plata también animando la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana bueno muchísimos muchos equipos bolivianos o el caso también de Nacional Potosí que no ha tenido un buen comienzo el caso también de Tomayapo pero quiero destacar también lo que se vivió por la Copa Sudamericana un triunfo que ha marcado historia ¿no? y que también hay que tenerlo muy en cuenta esto porque esto forma parte de los bombazos que está depositando Bolivia en los torneos internacionales ¿no? no quiero olvidarme de Olvus Reddy también que Olvus Reddy está generando una muy buena sensación está primero en el grupo A lidera por diferencia de gol le gana defensa y justicia pero quería buscar la sensación que ha logrado el conjunto de Bolívar también que marcha como el mejor de los bolivianos que está en Copa Libertadores y hasta en todos los torneos internacionales ¿no? está con seis puntos y marcha de una manera perfecta ¿no? esta copa estaba hablando de a ver yo ya te lo busco de sí del 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 mismo del mismo Tomayapo ¿sí? del mismo Tomayapo que empató 0 a 0 con el Inter y rescató un puntazo en el Beira Río y quiero destacar eso ¿no? porque insisto cuando vos enfrentás a un equipo que no tiene historia en copas internacionales bueno es goleado aún así el Real Tomayapo que había perdido dos a cero frente a Delfín jugando en el Beira Río protagonizó un partido histórico 0 a 0 y sacó su primer punto en un evento internacional así que chapó por eso y que lo mantiene con la ilusión ¿por qué no? de luchar clasificándose a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana de los play-offs que después lo depositará en los octavos de fin exactamente querido querido compañero estamos aquí ya para lo que va a ser la segunda parte entre el The Strongest y el San José saludos a todos los que se suman del otro lado muchísimas gracias a todos por estar ahí se va a venir dentro de unos minutos nada más la segunda parte por eso invitamos a la gente del otro lado a ponerle su me gusta a la transmisión y a quedarse porque se va a venir un gran partido una gran segunda parte seguro que sí saludo para Nelson que dice vamos GB San José orgullo orgullo orureño ahí está la gente que sigue saludando expresando su cariño por los dos equipos díganos de dónde nos siguen son de Oruro son de La Paz están en Cochabamba en Santa Cruz puede ser en el Alto también en Potosí bueno todo y lo que quieran comentarnos escríbanos que lo vamos a estar leyendo en la caja de comentarios por supuesto que sí ya arrancar el segundo tiempo dentro de un momentito nada más salen los árbitros de la cancha salen los árbitros del día de hoy al campo de juego al campo de el de el Hernando Siles del histórico Hernando Siles y vamos a ver quién se va a llevar esta serie este partido esta llave que por el momento tiene como ganador al de Strongets al equipo Paseño y que lo tiene en semifinales donde se enfrentará al universitario en otro lado también está está el conjunto de el del mismísimo Bolívar y también por supuesto está contra San Antonio de Bulo Bulo un equipazo de Bulo Bulo pero bueno vamos a ver lo que pasa en la segunda parte vamos a ver quién se lleva el partido y obviamente que les pedimos a todos ustedes que dejen su me gusta que se suben al canal suscribiéndose que lo compartan con sus amigos y obviamente que comenten de dónde nos siguen quién creen que van al día de hoy y a qué equipo apoyan también se harán enfrentándose Aurora versus Independiente Petrolero recordemos que el ganador del día de hoy jugará contra el Universitario de Vinto y la otra llave la jugará entre el ganador de Bolívar Bulo Bulo y Aurora Independiente Petrolero sale Vizcarra a la cancha salen los jugadores de Strongets al campo de juego ahí está la letra falta todavía que se acerque la gente de Gualberto Villarruel para que arranque su tiempo Vizcarra que saluda con la gente ovacionado el golero del equipo del Tigre muy aplaudido por todos los hinchas del equipo Paseño gran arquero gran Vizcarra muy buen arquero que pide pista para jugar quizás en un equipo argentino de Brasil con las actuaciones que ha tenido ahí vemos a la popular del estadio de Strongets no está repleto no está tan lleno pero bueno es un estadio demasiado grande y me imagino encima una noche muy fría como todas las noches Paseñas en otoño sale el equipo de San José a la cancha y bueno veremos Maxi si la postura de San José sigue siendo la misma de proponer o recula un poco la verdad es que ha sido un primer tiempo muy bueno del equipo visitante lo que sí también vamos a tener es un tiempo antes de arranque vamos a tener cambios exactamente vamos a tener cambios a ver 25 y 4 vamos a buscar la planilla Gutiérrez y Salvatierra son los que van a ingresar también hay cambios en de Strongets que ya vamos a repasar el 33 fue el que ingresó Osorio exactamente y vamos a ver quiénes son los que se retiran en San José porque veo los que están ingresando y vamos a ver los que se retiran me parece que se retiró el 23 el 23 y el 18 me parece no el 33 debe ser bueno ahora lo vemos bien Maxi lo vemos bien tranqui ordenalo bien y ya me pegás el tifrío saludos para Frey que dice señores comentaristas el nombre completo es Walberto Villarue y nada más no 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 el equipo se llama Walberto Villarue San José lo dice el escudo lo dice su página oficial obviamente que hay que decirle Walberto Villarue para diferenciarlo de otro San José por supuesto que sí pero el equipo se llama Walberto Villarue San José no solamente Walberto Villarue pero bueno es verdad que para diferenciarlo hay que decirle Walberto Villarue mueve el Walberto Villarue y arranca el segundo tiempo toca la gente del equipo Walberto Villarue pelota larga por parte de Torres balón al medio que Quiroga quería volver que balón que no tiene ahora Urcino dale por zona medular del conjunto paseño toque para angulo bien por angulo por izquierda mandate angulo vale que no te marca nadie pelota para que se venga Urcino se abre mucho pelota que recupera la puerta del área no suficiente peligro por izquierda se viene el centro cabezazo por parte de angulo no se resbalaba y Cuellar podía despejar justito balón que le corresponde a la gente de el San José no no se va porque el balón todavía ahora si la recupera la gente de Walberto Villarue el belota por el medio de Melgar balón hacia la zona izquierda que se viene ahora se llama Sobrero Sobrero que avanza busca una referencia un paso una ayuda viene que retroceder pero la pierde buena recuperación por parte de Moroso la entrega de Moroso fue espantosa recupera la gente del Walberto Villarue se viene Villarue al campo de juego al ataque pelota para el número 20 se viene Loza Loza el autor del gol Loza tira para adelante lo marca pie a pie el juego de Bustiniano a lo que se va al lateral le pertenece al equipo orureño salió para María Santiago para Carlos para Lluvia para Jarvín para todos los que están del otro gracias por estar ahí sumados esta querida transmisión Torres que lo va a sacar Torres lo sacó pelota para el medio Loza con la pelota se abre para la zurda Loza pelota al medio para que Vargas pivotee Barbascas que no busca la vuelta la encuentra pelota hacia la izquierda bien para que se venga Sobrero Sobrero que quiera avanzar rebota el balón el balón que queda medio para Melgar salida por zona derecha este es Torres con la pelota Torres que se viene Torres que se hace según el juego bien por Torres pelota por zona de la izquierda para Loza se va muy por encima el balón salida para el Stronger le faltó un poquito más de precisión pero le pega y abusa de la altura como siempre lo han hecho tanto de Soraya como de San José Loza remata por arriba del travesaño y ese es el negocio que va a tener el equipo Boruro para buscar el segundo gol no se contaron los cambios todavía amigo ya te lo digo a ver porque todavía no actualizó la página ahí está pelota larga que saca a la gente de el de Stronger pelota que se va al lateral le pertenece al conjunto del señor del señor Lavallén tenemos el lateral que lo va a sacar el equipo paseño lateral que lo sacan rápido pelota perra amoroso no podía ganar el futbolista número 7 balón largo después deja la gente del equipo locatario balón que le pertenece al conjunto de Stronger se viene de Stronger con la pelota avanza el conjunto de la capital se viene de Stronger con el balón se viene por zona izquierda el tiro de ahí se abrió el tiro un poquito el tiro por parte de el futbolista me refiero al número 17 López salida que le pertenece a Walberto Villarruel salida que le pertenece al equipo visitante estamos aquí llevándoles el partido a través de Rey Deportivo no se olviden muchachos de dejar su me gusta de por supuesto sumarse al canal con su like y obviamente también a quedarse porque se viene un gran segundo tiempo gran vamos a ver entonces que que alternativas habrá salió Torrelio y entró Osorio entró Osorio y se fue Torrelio Osorio con la 33 entró y se fue Torrelio y por el lado Tamposeca tengo 4 y 25 adentro que es Vaca Salvatierra y Paredes Gutiérrez y se fue Vargas con el 18 y Gómez saca con la 23 entró Paredes entonces Paredes con la 25 y entró Vaca Paredes con la 25 y entró Vaca Salvatierra Gómez si si ahí está ahí está entonces el cambio entró Salvatierra Vaca Salvatierra ahí está muy bien Vaca si ahí está el cambio de hecho San José ahí están los dos cambios y el cambio por parte del equipo Paseño pelota por derecha la pelota la controla Rodríguez se viene Rodríguez toca para Torres salió a 90 para Rodríguez toca para el medio el que tiene el balón ahora se llama se llama Vaca balón para el zona medular que se viene ahora es la gente de el San José de Igualberto Villarruel pelota para el medio la pierden recupera bien el jugador Urcino la cambia para la derecha se viene a Moroso con espacio velocidad creo que el balón se le va al lateral igual corre, corre, corre Moroso no llega a Moroso balón que se va al lateral le pertenece a Guardiardo Villarruel lateral que le pertenece al conjunto Urureño lateral que tienen que hacer por zona izquierda se va a hacer cargo Vaca se va a hacer cargo el número 4 que entra del lateral izquierdo pelota que tiene que sacar rápidamente el equipo locatario el equipo visitante pelota al zona medular el que tiene el balón es el equipo de Igualberto nuevamente lateral para que el junto del equipo del señor Ramble pelota por zona izquierda se viene el conjunto de Igualberto Villarruel largo el balón el que cabeceaba la pelota no podía era futbolista número 8 Melgar ganaba recupera Urcino pelota para la izquierda se viene a Moroso que empieza a enganchar enganchó 3 veces y pasó pelota para el medio recupera el futbolista Quiroga salida por zona medular que tiene Caire Caire que toca para la entrada de Quiroga abre para la derecha y viene Amoroso Amoroso que manda al centro pase filtrado me encantó me encantó para Angulo se da la vuelta Angulo 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 se definió cayéndose recortó la gente de San José y se viene la contra la cortan rápido y se viene ahora la réplica Urcino pase filtrado para Amoroso no llega el balón que se va al saque de arco le pertenece al equipo visitante sabés lo que entiende de Stranger que San José se acerca demasiado y que genera peligro y por eso lo quiere el guía rápido presionan las salidas y acá los pases filtrados no funcionan Amoroso no alcanzó un pase que dio su compañero hubiera significado un gol en jugada colectiva la pelota viaja rápido como si fuera un cohete realmente por eso la mejor táctica para jugar a la altura son juegos cortos después cuando buscas el perfil el mejor perfil para el arco ahí le apuntas y que sale lo que salga exactamente pelota que le corresponde a la gente de el Walberto balón por la zona medular toca para la derecha el toque que lo sostiene Cuellar Cuellar que abre para el futbolista Torres se viene Torres por zona derecha Torres con la pelota pelota por zona derecha el balón lo tiene el conjunto de el conjunto de Villarreal se va por zona medular aguanta hacia el medio el futbolista Rodríguez Rodríguez que se va cerrando pelota para que se venga nuevamente Paredes para Rodríguez toque para la derecha se viene Losa Losa se va cerrando se viene Losa 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 pasa al medio despeja la defensa pelota que queda de contra para Angulo Angulo que se viene pegotea perfecto para que se venga nuevamente Amorosa toca Quiroga Quiroga muy tranquilo muy rectificador el ataque de el conjunto local balón por el medio que se va a venir el conjunto de El Strong pelota por el medio toquetea el conjunto local pelota por la izquierda que se viene ahora en entrada se viene ahora Gómez se viene ahora el conjunto de El Strong pelota por la izquierda se viene el equipo locatario Justina lo manda al centro despeja la defensa bien por Cuellar Cuellar que toca el balón toca para atrás ojo que Angulo le quedó el rebote Angulo que le quiere pegar a Angulo creo que está igual a ver si está habitado si está todo habitado completamente habilitado la espeja la gente de San José pelota por zona medular el que quería y el que cortaban era el futbolista número 6 ese jugador Quiroga se cae Quiroga y el balón le va a pertenecer es un lateral al San José partido trabado pero con algunas distracciones defensivas estaba completamente habilitado Angulo si estaba habilitadísimo trabado pero con destroche un poco más adelantado frente a un San José que en los últimos minutos y yo creo que ahí perdió la pelota me parece y ahí empieza un poco el problema para el visitante porque había hecho un esfuerzo tremendo en el primer tiempo a la hora de buscar el gol de empate ahora se encuentra contra un destroche que está decidido a liquidar el partido exactamente pelota por zona derecha que se viene ahora es el conjunto de Gualberto Villarroel que manda al centro este es de Strong con la pelota recuperó bien pelota que manda por zona derecha jugador amoroso despeja a la gente de el Gualberto balón por zona medular el que recuperaba era el Mouba mitad de cancha se viene Mouba que avanzó le pega a Mouba no, no le pega pase filtrado muy bueno pelota para la zona de Angulo Sotomayor tampoco llegaba pelota que le pertence al arquero Banegas que sostiene el balón pelota para el equipo de el conjunto de Villarruel pelota que sale al conjunto de el San José pelota por zona medular pasa por la zona de izquierda abre para que avance vaca vaca pelota larga pelota larga y ahí se viene Sobrero Sobrero que se manda está completamente habilitado se viene Sobrero que quiere hacer el pie a pie se cierra para la derecha el centro de Sorrero rastreado pelota para Losa puede ser Losa cobró upside salida para el de Strong es amigo y buena señal porque fijate el pase que recibe Sobrero no se dio cuenta si avanzaba un poquito más tarde quizás hasta podía llegar porque el pique tampoco fue tan violento pero un centro buenísimo para Losa y Losa quería construir una jugada de gol pero lamentablemente los planos no están aprobados y por ahora la obra está parada pelota que le corresponde al conjunto del señor Lavallén que lo mira pelota larga hacia la zona mediana Eddy si querés que tramitamos partido con imagen pagar los derechos de Tigo no hay problema amigo no hay problema si vos ponés lo que sean los derechos nosotros te lo transmitimos con todo el amor del mundo amigo o si no transmitirlo vos no hay problema amigo gracias igual por estar escuchándonos acá pelota por izquierda balón que lo tiene el jugador Gómez abre para el medio que aguantaba era Melgar no podía abre por izquierda para Sobrero el balón se viene Sobrero Sobrero que va a avanzar Sobrero que desborda manda al centro Sobrero buen manotazo por parte de Vizcarra salida que le pertenece el lateral al conjunto de The Strongest no la tocó justito de verdad Vizcarra así que salida para el Guavirero Guavirero Villarruel pelota para el conjunto visitante para Villarruel pelota por derecha se viene por zona medular el futbolista Rodríguez abre para el medio que rompe con todo se llama Gómez pelota que le pertenece en salida a The Strongest tranquilo el equipo paseño todavía gana el encuentro llevamos ya 15 minutos de la segunda etapa el encuentro tranquilo 10 minutos de la segunda etapa el encuentro tranquilo lo está ganando el equipo de el señor Lavallén por el global se va con la número 19 Ortiz y entra el 17 cuál es el 17 Maxi lo revisamos Héctor Sánchez ahí anótelo Héctor Sánchez con el número 17 ese que ingresó bárbaro ahí está tuvimos entonces el cambio en el conjunto de Villarruel pelota por la zona de angulo tres cuartos pase para que se venga el disparo el arquero el arquero el segundo disparo por parte de López bien por el arquero del conjunto visitante salida por zona medular balón que se viene al zona del medio el que le recuperaba viene la gente de el de Strongest bien por el jugador Osorio toca para el medio balón que le pertenece al equipo locatario toca de Strongest este es Caire pelota que le pertenece al conjunto local palón está por el medio despeja el arquero salida que le pertenece al equipo de el San José gana bien gana bien la pelota Quiroga Quiroga que pelea Orozorio que quiere caída bien por parte de Osorio le cobran Pau y hay salida con tiro tiro libre que le pertenece al conjunto de el de Strongest que sale tranquilo del fondo bueno le recordamos la información que dijimos ante el cierre del primer tiempo la Comewell tiene 120 millones de dólares para invertir en todos los estadios que van a ser candidatos albergar la copa sudamericana y libertadores en libertadores los candidatos tenemos tres estadios River, Boca y Racing y en Paraguay tenemos el Defensores La Hoya la Cancha de Libertad y el Estadio de Olimpia ahí está el Estadio de Olimpia entonces que puede ser la sede así que es una buena oportunidad es una linda oportunidad para el conjunto de Olimpia y bueno también de todos los equipos de poder llegar a albergar estos partidos vamos a ver qué pasa pelota larga salida por izquierda el balón que lo recupera bien la gente de San José se queda corto en el despeje el jugador de Strongest Mefero Osorio pelota por el medio salida que le corresponde a Melgar la pierde en el pique pelota que tiene en la zona medular la gente de Strongest ojo la salida por parte de Sánchez pasó en algo como ondilleno el jugador Sánchez me refiero al jugador de Strongest a López y que si es ese Magui Bárbaro pelota de Angulo Angulo por zona medular se viene Angulo abre la cancha nuevamente con Urcino devuelve Angulo se viene posición de 10 el número 9 salida por derecha este es Quiroga se viene el equipo de el de Strongest avanza por zona de tres cuartos se viene el esporte de Amoroso Amoroso por derecha pasa al medio que hay que rompear Amoroso lo aumenta Amoroso el balón se va al córner 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 para el conjunto paseño quiere liquidar sabe perfectamente que es una amenaza San José y por eso adelanta a sus niñas Amoroso que para mí se está transjugando en el jugador repartido acá la personal pasó entre dos jugadores le quiso sablar con la zurda pero justo se debió en un jugador de San José y la manda al córner nueva oportunidad para el más fuerte se viene el tiro de esquina para el de Strongets buena oportunidad para el conjunto del señor la ballena y ahí en el piso ojo que viene en el piso del conjunto visitante Maxi a ver está tirado creo que es el número dos me parece Torres creo y creo que lo que se le acusa es este golpe ante el choque de Amoroso después de que remató al arco y se le esviara en el jugador del número tres claro la inercia del cuerpo la adversidad impactó en el número siete Torres y por eso ahí ya se recuperó ahí está se recupera Torres todo en orden entonces pelota que le pertenece a la gente de el de Strongets levanta su brazo derecho López a ver en que termina esto es buena oportunidad para que López ponga la pelota dentro del arco buena oportunidad para los muchachos de Strongets se viene el centro que va a caer dentro del área el centro que va a caer por parte de López 60 minutos de la primera de la segunda etapa empatan 1-1 el global 3-1 para Strongets pelota que va a llegar López levanta el brazo habla al árbitro a los árbitros americanos les encanta la parla es una cosa les encanta no pasa en Argentina pasa en Bolivia en todos lados pasa como les gusta hablar después no cobra nada tienen menos autoridad estos muchachos dale vamos con el corno una vez se viene el corno de López el cabezazo de Peca pues ya fue un ataque todo eso todo para hablar y tenía cobrado la falta en ataque pero de manuales son todo igual los árbitros de Sudamérica Tremendo porque el centro fue lindo quizás un poco pasado hacia el punto penal y cobró obviamente falta en ataque a ver con esta contra San José si con espacios puede meter el segundo gol y dejar con un signo de interrogación la serie por ahora está 1-1 la ida 2-0 había ganado el más fuerte está bien exactamente el balón que le pertenece al conjunto del conjunto de Strongest que recupera el balón se viene por zona izquierda pelota hacia atrás lo recupera Gómez el balón que lo tiene en Ouba en Ouba con la pelota en Ouba con el balón se viene en Ouba que toca para la izquierda para Justiniano es el Acaire pelota de Justiniano que toca para Angulo no llegaba recupera la gente de San José salía con Rodríguez Rodríguez toca para la zona izquierda para Sobrero se van a Sobrero en posición de 11 se viene Sobrero que avanza se viene el 10 el centro de Sobrero pasa a todos de largo Caire que despeca los Pumano ahí ojo que reclama mano pelota por el medio sale Quiroga con el balón toque para el medio lo bajan a Quiroga terrible para Té y lo bajan Angulo también y hay tiro libre y amarilla que si no me equivoco va a ser para Gómez tiro libre que le pertenece al Strongest qué manera es pertenecer el San José pero creo que había que ver qué onda porque tuvo una mano creo que estaban pidiendo una mano pero no creo que la reiteración esté a merced de nosotros por lo menos ahí vemos la jugada justamente la habíamos pedido a ver si había mano y me da la sensación de que hay pero que no hay voluntad de jugarla también que no se fuga la intención sino que intenta rechazar el jugador de Strongest impacta en la mano pero me parece que también la mano no la tenía pegada al cuerpo no sé si la están analizando porque si se están demorando como hay Baraka se van a tomar la molestia para entender si hubo intención o no de jugar con la pelota o con la mano exactamente puede ser vamos a ver qué pasa pelota que le pertenece al conjunto la están viendo a ver yo quiero que la mano la mano la mano la mano está como atrás me parece está pegada está pegada al cuerpo me parece yo no paso nada yo también vi eso por eso no paso nada seguimos exactamente saludos para Daniel y para Silvia saludos para todos los que están del otro lado gracias por estar ahí más de 300 personas mucha gente del otro lado pelota larga el pique que le favorece a la gente de San José despeja de balones que recuperaba era bien Quiroga Quiroga que se manda por derecha el pase para que toque con Amoroso se viene Amoroso que busca por zona derecha Amoroso que va Amoroso que me tomó desborda el centro de Amoroso pelota que despejaba una defensa Cuellar el que al rebote con todo pateaba el futbolista me refiero a Urcino pelota que se va al lateral le pertenece a The Strongest 62 minutos de partido no te olvides de dejar tu like no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal que es completamente gratis y por supuesto comentanos quién se lleva el partido el día de hoy quién se lleva el encuentro quién se lleva el partido hasta ahora San Jose está quedándose afuera frente a Strongest recordemos que por cuestiones de que la ida fue 2 a 0 en Oruro para el conjunto Paseño la pelota le corresponde al arquero este se llama se llama Vizcarra pelota larga de Vizcarra salía por zona derecha la peinaron bien Amoroso se viene con la pelota se viene por línea de fondo Amoroso empieza a meterse dentro del área toque para el medio salida que le corresponde a Torres Torres se abre este López López que tiene la pelota López con el balón pelota para 3 cuartos el que le pega Saurcino el arquero con 2 tiempos agarra el balón y se lo queda salida que le corresponde a San José lento San José avanza lento pero seguro pelota de Sánchez toca para el medio se viene Sobrero se viene el ataque del conjunto del San José Paredes Paredes para Sobrero Sobrero con el balón Sobrero que con la pelota en posición de 10 cambia de frente para Torres la baja bien Torres Torres que toca para la entrada su compañero que se viene ahora Losa Losa que busca lo marca bien cortito lo tiene Vaca Vaca que hace que la pelota no se vaya pelota del futbolista de el Strong que es el Mowa que cortaba el balón bien largo que se viene ahora Sangulo lo mataron Angulo pelota que va a ser para San José pelota del equipo Dorureño Balón para el conjunto del señor Carlem lateral para el San José lo va a sacar Torres tenemos 64 minutos de la segunda mitad partido lo está ganando en el global el de Strong aunque la cosa está todavía en tablas aquí en el partido en este partido en este chico pelota hacia el medio balón que bien que le armaron para que se venga Sánchez Sánchez que espera que le pase el Sobrero lo pasó pelota por izquierda de Sobrero que empieza a desbordar cierra para la derecha se viene Sobrero se gusta a Pegales Sobrero que toca para atrás para que Sánchez tocara pelota balón para filtrado nuevamente de Sánchez para Sobrero Sobrero que se busca mete el desbord de Sobrero llega aña de fondo el centro la despeja la defensa creo que había Pau en ataque vuelvo para el estilo se para el árbitro el balón que me parece que le va a pertenecer a San José en el córner o no sé porque ahorita se puso en una posición rara me parece que va a haber córner si no será saque de arco pelota que hasta ahora le pertenece a San José depende de lo que diga el árbitro saludo para Alfito Rejas que dice dale San José para todos los que están del otro lado gracias por estar ahí se vienen cambios en el conjunto local y se va ingresa a Rascaíta ingresa a Rascaíta se va al número 7 en el conjunto desde Strongia de Amoroso esa es la primera modificación se va al 8 ingresa al 16 Ursino es el número 8 para que ingrese el número 16 Víctor Manuel Cuellar otro cambio en él más fuerte ¿en cuál número entró a Rascaíta? ¿tenés idea? a Rascaíta con el 30 entró con la 30 a Rascaíta entonces a Rascaíta entró con la 30 la pelota le va a pertenecer al conjunto de el por el momento de el conjunto visitante que tendrá saque de arco dispondrá del saque del fondo pelota que sale del fondo con Vanegas Vanegas que mete el pelotazo largo buscando un compañero ganaba con la cabeza el futbolista Cuellar Cuellar por parte del equipo del Strong del San José lateral que le pertenece al Strong por zona derecha Osorio con la pelota se va a hacer cargo del balón Osorio lateral que le pertenece al más fuerte lateral que saca Osorio lo busca Angulo Angulo que la baja con el pecho Angulo que juega corto para su compañero este es Quiroga Quiroga que toca más atrás con Caire Caire más atrás aún para Vizcarra pelota de Vizcarra salida que le pertenece a el de Strong pelota larga que no podía ganar el conjunto de Lavallén porque cortaba bien el futbolista Vaca pelota por el medio que pasaba el balón para atrás era Sobrero Vaca con la pelota salida con Gómez Gómez con la pelota toca para Torres Torres que se viene con el balón Torres que avanza Torres que toca para Loza Loza que conecta este es Torres de nuevo otra vez Loza pelota de Loza la aguanta Loza el balón que le rebota al número 7 y al lateral que le corresponde al equipo Paseño lateral que le corresponde al de Strongest Loza ahí con la número 20 lo veíamos en primer plano lateral que lo tiene que hacer Justiniano tenemos ya 67 minutos un segundo tiempo poquito menos atractivo que el primero Maxi exacto pero me parece como que bajó la intensidad tanto uno como otro en 67 minutos todavía digamos no está en sintonía del gol han bajado las revoluciones pero de Strongest quiere intentar con diferentes espacios para poner el 2 a 1 y liquidar la serie San José aspira al milagro necesita dos goles para estirar las ilusiones exactamente se va a venir el lateral que le corresponde al conjunto del equipo de equipo visitante pelota que le corresponde al San José de Oruro pelota larga que va a meter dentro del área a ver si la juegan rápido o sacan en largo vamos a ver que plan tiene el equipo del señor Carlen pelota que le pertenece al conjunto visitante largo Carlen va a sacar 1 a 1 70 minutos le quedan 20 al equipo de San José si pretende empatar esto pelota larga que va a sacar el conjunto de San José largo enlatera el pelotazo largo que llega balón que se va lenta y mansamente por el saque de arco pelota que le pertenece al conjunto paseño le quedan 20 minutos al partido Maxi veo ya otra intención de San José ya no es el mismo equipo vemente equipo fuerte equipo cabrío del primer tiempo sino que es un equipo que ya está más que nada jugando a la ver que pasa medio que perdió la brújula el conjunto del señor Carlen pelota por derecha si salía que le pertenece al San José nuevamente ya te ha ido el pase pelota de Gómez Gómez con la pelota pelota larga buscándolo a paredes y bueno recurre siempre a lo mismo balón largo que lo recupera la gente de San José balón que recupera atrás la falta de losa salía para Strongets y amarilla para losa Maxi amarilla para losa que bueno le llamaron la atención porque no está bien construida la losa porque recurre a las herramientas marca patito entonces bueno entrando en 20 minutos más o menos tiene que volver a empezar tirarla abajo y tratar de construir una losa mejor hablabas acerca de San José baja la intensidad sí tal cual bajaron la intensidad ¿sabes qué? mi querido amigo Nico los remates de media distancia ya no vemos tantos remates como gran parte del partido dejaron de abusar esa condición quizás porque no tiene la pelota ataca ahora mira esta se viene conjunto del Strongets 60 atrás no podía empujar Langulo pelota que sale disparada para adelante nuevo balón largo y lo tiene que recuperar el conjunto de el San José pelota larga que le corresponde al equipo al equipo local balón que lo recupera los muchachos de San José el equipo local que perdió la pelota nuevamente de San José el balón salía por el medio recupera a la gente de la vea azulada pero pelea y gana bien fuerte me refiero a Quiroga que se manda y el balón que lo tiene prepoteando a Racaíta Racaíta que mete un pase filtrado sensacional por derecha para Osorio que se viene sí, sí llega adentro del área al centro al C no Angulo no le entró de lleno Angulo no le entró de lleno idéntico el gol de Colidio que se perdió contra Instituto idéntico un poco más difícil este por el de Colidio no entiendo cómo se lo robó el centro atrás se la llevó puesta el jugador de el de Strongets la pelota la agarró con los cordones le entró Maxi realmente mala la definición del número 9 Angulo perdona no puede liquidar la serie todavía el de Strongets le pegó con la chancleta me parece pero se le fue bastante elevada incómoda Angulo en esta definición ante el cierre del defensor de San José cuando faltan 19 minutos el más fuerte quiere liquidar el partido y no lo sabe cómo hacer San José todavía no encuentra la llave que le pueda generar el acercamiento a un segundo gol bajó la intensidad bajó la presión los cambios no sirven y está buscando más variantes el técnico desde su banco de suplentes para ver si puede a menos acercarse a la hazaña por ahora quedan 19 minutos y el partido sigue 1 a 1 exactamente exactamente estamos aquí en el Hernando Cires estamos aquí en el estadio de el del Strongest el estadio donde juega la selección boliviana también la tiene Melgar pelota por zona medular abre a la derecha se viene el Osa nuevamente para Melgar el centro bien porque aire que corta se va al córner tiro de esquina que le pertenece al conjunto del San José que no claudica se viene el centro que va a partir por zona derecha se va a venir el tiro de esquina para el conjunto de el San José buena oportunidad para ponerlos a uno y dejar en veremos la serie el centro que se viene es bueno cabezazo que no llega pelota que queda despejada en 3 cuartos le queda a Melgar la cambia de eje bueno el pase para que se venga la gente del San José este es el futbolista Rodríguez que manda el centro aportado en Opsay se agarra la pelota Vizcarra que se queda con el balón su ego simula un pelotazo pero que no el hábito que tampoco es tan tonto como para Karen Esa volvía el Opsay colgado Rodríguez estaba pelota que le pertenece al conjunto de el de Strongest que sale en un fondo 72 minutos el partido lo sigue ganando el equipo de Strongest ahora que le pasó a Vizcarra querido amigo que se saca el guante se lo vuelve a poner se nota que está haciendo tiempo se nota que está haciendo tiempo compañero y eso hace que por supuesto denote una inferioridad del equipo del equipo de Strongest por este momento Matzi cuando vemos y repasamos los goles del partido marcando por ahora la gran diferencia entre un y otro los remates que buen remate que tiró de media distancia estamos hablando del jugador Loza atención que está acá ahí se viene por derecha el centro por parte de Arracadita el paso al medio para encontrarlo Aso Tomayor que se da la vuelta le quiere pegar el número 16 el balón que pica y se la queda el arquero el balón que pica y se la queda el golero salida que le pertenece al San José 73 minutos la cosa así igual no te olvides de dejar tu me gusta si te gusta lo que hacemos como transmitimos como llevamos la pasión del fútbol boliviano y del fútbol mundial no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal que es completamente gratarola pelota por el medio salida que le pertenece al conjunto del San José balón que le pertenece a los muchachos del equipo de la Bea Azulada pelota que tiene Gualberto Villarreal pelota por zona medular este Sánchez Sánchez que busca lo cortan a Sánchez se viene la contra son tres contra dos y la arman bien largo el balón de Sotomayor para que se venga Angulo 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 que se viene con Angulo por derecha empieza a entrar en diagonal el centro de Angulo Sotomayor que la baja si te gusta pegarle es que la tiene ahora es el activador Urquiniano el pase filtrado le pega de ahí el arquero con la cabeza con la cabeza del arquero le pegó justo en el medio de la bocha tras el disparo muy mordido de Angulo la atajó medio medio de chiripa el disparo de Angulo fue desastroso igual le entró muy mordido el balón que lo tiene por salida el San José se manda por izquierda futbolista Sánchez la perdió y se viene una nueva réplica se rompió el partido balón por el medio lo tiene el jugador Osorio salió por el medio lo tiene el pase de Caire justo el que va a entrar al match y justo el cambio Bruno Miranda Caire con ese pase y cambio que se viene y Bruno Miranda el número 22 ya vemos quién se va la pelota pica viste como esa pelotita de playa las pelotas de playa de hule viste que pica mucho bueno pica así la pelota es tremendo lo que es la altura se va a Soltomayor el número 26 para que ingrese Bruno Miranda el número 22 otro cambio más que pone el más fuerte cambio en Strongest entonces entra el futbolista me refiero al número 22 Miranda tenemos ya en total 75 minutos le quedan 16 al partido más locaciones el colegiado el día de hoy el señor el señor García y también por supuesto reconocemos que en el VAR está Linelio balón por el cero a Medular la tiene Quiroga Quiroga juega por la zona izquierda abre para que se venga el 22 Miranda Miranda que ya entró en juego pelota al medio salía con el jugador 17 este es López abre por zona Medular el jugador por zona derecha que se viene es Osorio Osorio entra en diagonal Osorio el pase al medio el balón es para que ingrese con el jugador Cuellar Cuellar para nuevamente para Osorio deja que la pelota pase para que Arrakaita toque Arrakaita que abre el balón Arrakaita que se manda hacia la vuelta y el balón que se va al córner no lo viste bien lo viste el arquero o si se va a fue al córner córner, córner, córner que le pertenece a The Strongest buen tiro de esquina que le pertenece al equipo Paseño buena oportunidad para poner el 2 a 1 y ya liquidar cuestiones y ya liquidar cuestiones se va a venir el tiro de esquina que va a encargarse López buena oportunidad del conjunto de la capital puede venirse el 4 a 1 global y ya matar todo el centro que se va a venir por parte de López el centro es bueno el centro cabezazo ¡Gol! 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 de The Strongest apareció Coyar López que tiene un guante en el pie deja unos centros magníficos anticipando el primer palo Coyar nadie marca nadie hace nada el gol que le pertenece al de The Strongest que liquida la serie Matzi ya en falta de 14 minutos poco y nada puede hacer el equipo de Oruro ¡Gol! de The Strongest a semifinales el equipo capitalino el salto que dio Coyar solo en el punto penal y el centro que le tiran fue fantástico ¿no? maravilloso para elevarse para conectar y de pica al suelo Betrigra al arquero de San José meter el 2 a 1 y ya cuando quedan 14 minutos liquidar este partido y el pasaje para enfrentar a Universitario que venció 3 a 1 a Nacional Potosí en el marcador global le ganó 4 a 1 Universitario de Vinto a Nacional Potosí y así serán las semifinales una de las semifinales hasta que se resuelva lo que pase con Aurora y Independiente Petrolero por ahora gana Aurora 1 a 0 y lo que pase con Bolívar que está perdiendo la serie con nuestro equipo es San Antonio Bulo Bulo vamos por el campeonato el Bulo Bulo 1 a 0 le está ganando por ahora el Bolívar exactamente tenemos en total en total tenemos 78 minutos pelota que le pertenece a la gente de de Strongest salía por zona derecha el pase al medio balón que lo tiene por zona medular Cuellar el autor del gol toque para atrás para Matzi Caire toca Caire el balón Caire con la pelota se abre Caire Caire busca el pase que bien que se lo vuelva Cuellar que bien aplauso de una manera magnífica abre para la derecha para que se venga el futbolista me refiero a Quiroga Quiroga que toca la pelota este es Cuellar Cuellar para la entrada de Arracadita nuevamente para Cuellar pase Bárbaro para la entrada de López toca y toca el equipo de Lavallén abre para la derecha balón del futbolista Osorio Osorio toca para el medio este es Cuellar Cuellar para Osorio nuevamente para atrás pelota para Osorio este que se encuentra con el balón se mueva pelota al medio toca el equipo de La Paz que bien que está de Strongets ahora toqueteando el balón salida por zona medulata angulación bárbara y el tiro libre previo que coge el árbitro tiro libre que le pertenece a el de Strongets querido compañero muy buena combinación esta del equipo local excelente y ahora está a su merced el partido ya lo tiene brochado quedan 10 minutos hará circular la pelota el más fuerte se ha transformado en medio de la selva el que le vence a San José acá a la altura dos cambios 15 por 29 ¿sí? 15 por 29 de Miquel Luis de Miquel el 29 por el 15 el 15 en de Strongets estamos viendo es Caire así que se va y el 31 por el 34 es decir se va el 31 Torrelo e ingresa el número 34 que ya te lo digo ya te lo confirmo en este momento dame un segundito y ya te digo el 34 exactamente Vargas Vargas lo vi lo vi entra en el minuto Vargas entonces cambio en el equipo de el Rezalio Rodríguez ¿no? sí el número 31 Torrelo exactamente el 31 el 34 no lo tengo en la lista por eso me llama la atención pero bueno no pero fue cambio en el equipo en San José San José ahí está Vargas el 34 listo fantástico ahí está saludo para Mareta que nos sigue desde Veracruz siempre excelente transmisión radio deportiva gracias querida Marga y a todos los que están del otro lado gracias por estar ahí no se olviden de dejar el like suscribirse al canal comentar y compartir pelota por derecha por izquierda de Miranda toca para el medio para que se venga rascaíta abre para zona izquierda el que se viene en el desborde Justiniano Justiniano que quiere deja el tendal al centro que se viene por parte Justiniano pelota por derecha balón para que lo tenga Cuellar le pega y le prendió mecha hizo una conversión un homenaje un homenaje a los Pumas pelota que se va por muy lejos salida que le pertenece a Gualberto Villarruel la pelota le pertenece al conjunto de Oruro que todavía digamos tiene cierta esperanza pero yo ya creo Machi que ya está yo creo que ya está esto no se levanta quedan nueve minutos igual sigue insistiendo San José como esta mira que viene por zona medular en cuenta en tres cuartos lo sacó la pelota pase a la derecha para donde la pasada entre que tú recetaba en Oxide si es verdad el pase fue horrible segundo y encima probada de lejos estás en altura y el primer gol de Loza fue igual se confundió de Loza equivocó feo Loza derró feo la pelota le pertenece al equipo de La Paz saque de Arco que lo va a hacer el arquero me refiero a Vizcarra saludo para André que se empata San José veremos veremos quedan nueve minutos cuatro a uno global dos a uno el partido para el equipo de Strong es claro por ahí un golgado pensará que si empata San José se van a penales o no pero la realidad hubo una ida que ganó dos a cero el conjunto de La Paz allí en Oruro lateral que le pertenece al equipo de el señor me refiero al señor Lavallén lateral para el conjunto Lo Catario lo mira Carlén muy pero muy enojado el técnico de el Strong pelota de Justiniano Justiniano con la pelota toca para atrás salida con el número 29 de Miquel toca para el arquero este se llama se llama Vizcarra toca hacia la zona de Miquel nuevamente de Miquel manda un pase filtrado lindo pase para encontrarlo jugador Cuellar abre para la zona medular será Joana Miranda y se viene por el medio el equipo del conjunto de San José pelota para que se venga por derecha el futbolista número número 20 Losa este es Paredes Paredes toca para atrás para Torres Torres con la pelota avanza Torres con derecha lo bajan a Torres sí 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 o no ahora sí lo bajan ahora sí que lo bajan en segunda en segunda ocasión lo bajan ahora sí que hay tiro libre casi un córner corto para el conjunto de San José que no se rinde va el equipo el equipo del señor Carlen amigo sí va completamente en búsqueda del empate aunque ya no le queda tiempo siete minutos tiene un tiro libre a favor le va a pegar el número 17 preparados para ejecutar esa jugada estamos hablando del número 17 en el conjunto de Oruro exactamente se va a venir el saque de el saque por el medio del conjunto de del equipo de Oruro pelota que le pertenece a el conjunto de Oruro se viene el centro por fuera la pelota se va el balón el centro era bueno no llegaba nadie a cabecear balón que se va por fuera salida que le pertenece al conjunto de él de el San José salida que le pertenece al conjunto de San José buena oportunidad oh córner a ver que fue me parece que fue córner se vio nadie no más si nadie puede ser que se ha desviado yo creo que alguien se desvió pero el tiro que tiró Héctor Sánchez fue venenoso en el área chica alguien la toca y me da la sensación de que cobró córner pero finalmente el saque de arco prevalece para el equipo local saque de arco para el conjunto de el de Strongest 83 minutos de partido tenemos 83 minutos de la segunda parte el de Strongest está metiendo en cuartos de final ¿cómo va Aurora amigo? a ver el Aurora que está jugando en este momento también su partido va a estar mañana jugando esto en el 18 mañana va a estar con Independiente Petrolero en la ida Aurora le ganó 1 a 0 en el otro partido mañana también va a estar jugando Bolívar aquí en este estadio ante San Antonio Bulo Bulo la ida para Bulo Bulo 1 a 0 y recuerden que ya pasó un igual estadio de Vinto 4 a 1 en el global ante Nacional Potosí 3 a 1 en el partido de vuelta va a ser rival de The Strongest exactamente pelota que le corresponde a la gente de el San José salía por zona izquierda balón que recuperan los muchachos de el San José se viene el equipo de Oruro balón por izquierda se manda al centro Sobrero Sobrero manda al centro pasa largo la pelota la despeja tranquilo jugador Cuellar ojo que quedó muy corto despaseado tranquilo de Miquel pelota por zona medulares que se encuentra con la pelota ahora es el número 24 el tiro de Espargas el tiro de 34 Vargas balón que se va la pelota abandona el campo de juego salida para el para el Strongest y creo que ahí se fue la última oportunidad de ganar me parece que ahí se abandonó las chances de empatar el partido y ver que pasaba porque necesita dos goles para dar vuelta el partido y tres goles para poder empatar la serie sale con la pelota en los pies el señor Vizcarra saludo para Andrea para Margarita para Alfie para Silvia para todos los que están de otro gracias por haber estado toda la transmisión ahí 87 minutos pelota que le corresponde a el conjunto de el de el de Strongest salida por derecha lo va a tener que hacer Osorio Osorio con la pelota saca la piedra largo Osorio tenemos por ahí el siguiente partido de Strongest querido Maxi el siguiente partido por Copa Internacional te pido después de esta me lo decís pelota de Angulo recupera recupera el equipo de el Strongest salida por izquierda que se viene ahora es el conjunto más fuerte se viene Miranda Miranda se encierra pase al medio balón que entra con López López que toca para la derecha el balón que lo tiene y lo sostiene Osorio se puede venir el centro no se da la vuelta prefiere para atrás pelota de de Miquel el balón que no tiene el conjunto de Strongest pase a la derecha para Osorio Osorio que busca el balón Osorio mete un pase filtrado bárbaro para que se venga Angulo si te gusta pegarle el centro de Angulo pelota queda rebotada si le quieres pegar pegale pero hubo Faust previo en ataque a favor de San José por Faust justamente de Angulo salida para el conjunto del señor del señor Carlen bueno el más fuerte tiene que ir al 24 de abril si a tierras chileras para enfrentar a Guachipato esa misma jornada de fecha 3 porque el grupo lo comparte junto con estudiantes y gremio se van a tener que enfrentar el día anterior en la cancha del pincha en 1 y 57 en un partido que va a rememorar viejas épocas gloriosas de estudiantes de la plata porque fue rival de gremio en la final de la última copa que logró allá por los 80 exactamente exactamente para que estamos hablando de gremio ¿no? no entendí estudiantes de la plata estudiantes la última era en 2009 bueno la anteúltima vez perdón ahí está ahí está amigo se va a venir el saque a favor del San José salía por parte de por derecha este es Cuellar Cuellar con la pelota toca al medio balones de Vargas Vargas con el balón toca hacia el medio pelota que le pertenece al conjunto del conjunto de San José pelota que recupera bien Miranda otra vez el pase al medio malo para que se venga Sánchez se viene conjunto visitante el pase para Luz ya no funcionaba balón que largo recupera Vizcarra se arrastra el arquero y le queda la pelota sale del fondo el conjunto de el señor Lavallem pelota que le pertenece tranquilo al equipo de Strongest pelota larga ojo que pica mal se viene el conjunto local este se llama Miranda no llega por el pique pelota que abandona el campo de juego le pertenece al conjunto de Strongest pero el conjunto del equipo de San José de Oruro pelota por zona derecha balón no tiene Torres salida de Torres pase al medio que se viene ahora es Paredes Paredes toca para la entrada de Torres Torres que busca Torres que manda el cambio de frente para Sobrero Sobrero que lo baja perdón retiro lo dicho no lo bajo bien para nada se va el lateral el minuto 88 se está yendo el partido se le van las posibilidades al conjunto del Strongest adiós posibilidades al conjunto de San José se le van las posibilidades al conjunto del equipo de Carlén de poder por lo menos llevarse un empate de aquí porque el partido lo está ganando el conjunto del señor Lavallén amarilla por protestar al número de Issa Sobrero pelota que tiene la gente de el San José la recupera bien el Strongest pelota por el medio balón hacia la zona de atrás bien recuperado por Sánchez Sánchez que busca un pase filtrado lo encuentra pelota para que se venga el jugador Sobrero Sobrero que va con la pelota Sobrero que encara para adentro bien por Sobrero balón para la zona de izquierda Sobrero con el balón Sobrero que tiene la pelota toca para el medio que se encuentra con el balón ahora cuatro minutos más es para el conjunto del San José este es Vargas Vargas por derecha toca para Torres Torres que tiene el balón sale el balón disparado bien para la devolución de Vargas pero el Osa que no devolvía bien pelota por zona medular la cambia bien Malgar entra por zona izquierda Sobrero Sobrero que busca el centro el centro de Sobrero me encantó el centro despejó bien la gente del conjunto de Strong es pelota para la medio pegale si te gusta le pegó Sánchez conversión de Sánchez Matzi la figura del día de hoy para vos ¿quién fue? y a mí me gustó a ver hay una lista enorme ¿no? de jugadores que han hecho un buen trabajo en el conjunto local yo creo que me voy a quedar y podría quedarme con el autor del gol en Ouma me parece ¿no? porque también a ver Amoroso también estuvo muy bien me parece que fue interesante sobre todo porque discurso de muchas ocasiones y después se fue reemplazado pero me voy a quedar con el autor del gol en Ouma ahí está la pelota que le pertenece al conjunto del del Strongest en Bowman fue la figura para vos para mí yo me voy a quedar con vamos con con Vizcarra voy a ir con el arquero con Vizcarra también también sí sí en el momento que más necesitó a Vizcarra el equipo el equipo local ahí fue donde apareció el arquero de la selección pelota que tiene en salida la gente de el San José pelota por izquierda balón que rápidamente entrega el jugador Vaca se viene por zona medular Sánchez Sánchez que da la vuelta toca el medio pelota que le pertenece al conjunto del San José la pierden y que se viene ahora es en el ataque Miranda y se viene Angulo Angulo que se manda por derecha Angulo que quiere encarar bien por Gómez que se lo come pelota por derecha Angulo Angulo que busca el centro rebota en Gómez pelota que le cae al futbolista número 22 Miranda Miranda que pelea juega y gana Miranda pelota por zona medular balón que recupera la gente del equipo boliviano toca hacia atrás el conjunto de Osorio el conjunto medular el conjunto paseño el conjunto de la capital boliviana eso quería decir pelota que manda al fondo Osorio Osorio que la manda al saque de Arco tras un mal centro pelota que le pertenece a San José se va al partido Maxi y el de Strongets compete una gran semana compete una buena semana venciendo en el torneo y venciendo una buena actuación en Copa Libertadores pelota por izquierda que se viene ahora es mira ese jugador Loza Loza que juega para Sobrero Sobrero que abre para el medio Sobrero que desborda Sobrero que quiere balón que rebota Nosorio se va al córner la última del partido por lo menos para hallarse el empate Maxi será para el conjunto visitante por lo menos para estar ahí en sintonía y ya quemar los últimos dos minutos de un partido donde la serie la ganó en la ida con este 2 a 0 hizo todo lo que tenía a su alcance San José para por lo menos forzar algún tipo de hazaña no pudo ser se va con la cabeza alta para Oruro el centro el centro que viene Fawen ataque le coló a Melgar Fawen ataque pelota que le corresponde en salida al conjunto del señor Lavallén que se va a llevar el partido gracias a todos por haber estado al otro lado les agradecemos enormemente por haber estado ahí en esta querida transmisión de Rey Deportivo no se olviden de irse antes de irse dejar su me gusta suscribirse al canal por supuesto también quedarse en la bandalla de Rey Deportivo porque vamos a ir transmitiendo más y por supuesto también compartir con todos sus amigos esta querida transmisión somos más de 265.440 personas queremos llegar esta semana a los 270.000 para la Copa América y la Eurocopa estar en 300.000 pases filtrados que meten para que se venga el futbolista número 20 los salos que parecía paredes tampoco ganaba pelota que cortaba bien Custiniano se viene la contra nuevamente que tiene el balón ahora se llama el jugador López López que toca para la entrada de Cuellar autor del segundo gol pelota por derecha pase filtrado que no llegaba bien por el futbolista Vaca ganaba Angulo pelota que se va a meter en zona de derecha es Torres con el balón lo va a terminar la vetro el día de hoy lo va a terminar García López que sigue con la pelota López más hacia el medio pelota para que se venga número 20 Losa Losa que busca Losa que avanza con el balón Losa que se viene pasa y quede perfecto para que se venga la gente de el San José pelota filtrada para que se venga Losa pelota para atrás la pisa Losa este es el balón del jugador número 7 de Torre manda el centro muy malo pelota que se va y ya lo va a terminar y lo va a ganar y lo bueno ganó ganó de Strongest ha ganado el equipo paseño y el semifinalista Matzi 2 a 1 el partido 4 a 1 el global gran actuación igual del San José que se va con la frente en alto pero el partido se lo ha llevado el conjunto paseño está en semifinales nuevamente y ganó y ganó con autoridad y la diferencia lo sacó en la ida jugando en Oruro un poquito más alto que La Paz sacó el 2 a 0 este 2 a 1 termina de rubricar un poco la serie con autoridad con mucha agarra con mucha convicción y con un arquero que realmente tuvo muchísimas intervenciones el arquero de Strongest cuando en el peor momento San José quizás en el primer tiempo después del empate pudo haber animado por Rosa por Loza sobre todo y por muchísimos jugadores para tratar de estar en sintonía así se llevó el premio el conjunto de Strongest ganando 2 a 1 ahora enfrentará obviamente a un universitario que eliminó a Nacional Potosí en estas series que tendrá el fútbol boliviano y esperando lo que pase mañana con Bolívar y Buro Buro donde realmente pueda hacer historia el Buro Buro de eliminar a la gran sensación que tiene la Copa Libertadores todo lo que jugó lo ganó con 6 puntos y además el más grande que tiene Bolivia que es el Bolívar bueno, no sé estamos en la televisión de Strongest no creo que que estés muy contento los muchachos con tu comentario pero opiniones de cada uno yo no me voy a yo voy a decir el Bisterman ya fue para no herir a nadie se termina la transmisión Matzi un placer haber estado con vos gustazo enorme como cada vez que nos juntamos a transmitir a ganador San José saludame y un abrazo gigante es Coco Manero abrazo grande cuídense chau chau saludos a todos ha ganado el Strongest y ese es mi finalista hasta luego chau 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 street esto a chau 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 ¡Gracias!